Capítulo 41 de la venida de Clavileño Con el fin de esta dilatada aventura, llegó en esto la noche, y con ella el punto determinado en que el famoso caballo clavileño viniese, cuya tardanza fatigaba ya Don Quijote, pareciéndole que, pues, Malambruno se detenía en enviarle, o que él no era el caballero para quien estaba guardada aquella aventura, o que Malambruno no osaba venir con él a singular batalla. Pero veis aquí cuando a deshonra entraron por el jardín cuatro salvajes vestidos, todos de verde yedra, que sobre sus hombros traían un gran caballo de madera, pusiéronle de pies en el suelo, y uno de los salvajes dijo, suba sobre esta máquina el que tuviere ánimo para ello. Aquí dijo Sancho, no, yo no subo, porque ni tengo ánimo ni soy caballero. Y el salvaje prosiguió diciendo, Y ocupé las ancas el escudero, si es que lo tiene, y piese del valeroso Malambruno, que si no fuera de su espada, de ninguna otra ni de otra malicia será ofendido, y no hay más que torcer esta clavija, que sobre el cuello trae puesta, que él los llevará por los aires, a donde los atiende Malambruno. Pero porque la alteza y sublimidad del camino no les cause vaguidos, se han de cubrir los ojos hasta que el cabello relinche, que será señal de haber dado fin a su viaje. Esto dicho, dejando a clavileños con gentil continentes, se volvieron por donde habían venido, la dolorida, así como vio al caballo, casi con lágrimas le dijo a don Quijote, Valeroso caballero, las promesas de Malambruno han sido ciertas, el caballo está en casa, nuestras barbas crecen, y cada una de nosotras, y con cada pelo de ellas, te suplicamos, no rapes y tundas, pues no está en más, sino en que subas en él con tu escudero, y des feliz principio a vuestro nuevo viaje. Eso haré yo, señora Condesa Trifaldi, de muy buen agrado y de mejor talante, sin ponerme a tomar cojín, ni calzarme espuelas, por no detenerme, tanta es la gana que tengo de veros a vos, señora, y a todas estas dueñas razas y mondas, eso no haré yo, dijo Sancho, ni de malo, ni de buen talante, en ninguna manera, y si es que este rapamiento no se puede hacer, sin que yo suba a las zancas, bien puede buscar mi señor, otro escudero que le acompañe, y estas señoras, otro modo de alizarse los rostros, que yo no soy brujo, para gustar de andar por los aires, y, ¿qué dirán mis insulanos, cuando sepan que su gobernador, se anda paseando por los vientos? Y otra cosa más, que habiendo tres mil y tantas leguas, de aquí a Candaya, si el caballo se cansa, o el gigante se enoja, tardaremos en dar la vuelta media docena de años, y ya ni habrá insula, ni insulos, en el mundo que me conozcan. Y, pues se dice comúnmente, que en la tardanza va el peligro, y que cuando te dieren la vaquilla, acudas con la soguilla, perdónenme, las barbas de estas señoras, que bien se está San Pedro en Roma, quiero decir, que bien me estoy en esta casa, donde tanta merced se ve, se me hace, y de cuyo dueño tan gran, bien espero como es verme gobernador. A lo que el duque dijo, Sancho amigo, la insula que yo os he prometido, no es movible ni fugitiva, raíces tienen tan hondas, echadas en los abismos de la tierra, que no los arrancarán, ni mudarán de donde está, entre estirones, y, pues vos sabéis, que yo sé que no hay ninguno, ninguno, género de oficios de estos, de mayor cantía, que no se granjee, con alguna suerte de cohecho, cual más, cual menos, el que yo quiero llevar, por este gobierno, es que vais, con vuestro señor Don Quijote, a dar cima, y cabo de esta memorable aventura, que ahora volváis sobre Clavileño, con la brevedad, que se ligereza promete, ahora la contraria fortuna, os traiga y vuelva a pie, hecho Romero, de mesón en mesón, y de venta en venta, siempre que volvieréis, hallaréis vuestra insula, donde la dejéis, y vuestra insula, con el mismo deseo, de recibiros, pues, su gobernador, que siempre ha tenido, y mi voluntad será la misma, y no pongáis duda, en esta verdad, señor Sancho, que se veía, a ser notorio, agravío, el deseo, que de serviros tengo. No más señor, dijo Sancho, yo soy un pobre escudero, y no puedo llevar a cuestas, tantas cortesías, subo a mi amo, tápenme estos ojos, y encomiéndenme a Dios, y avísenme, si cuando vamos por la, por esas altanerías, podré encomendarme a nuestro señor, o invocar los ángeles, que me favorezcan, a lo que respondió, trifalde, Sancho, bien poides, lo deis, encomendados a Dios, o a quien quisieres, que malambruno, aunque es encantador, es cristiano, y hace sus encantamentos, con mucha sabacidad, y mucho tiento, sin meterse con nadie, ea pues, dijo Sancho, Dios me ayude, y la Santísima Trinidad de Gaetea, desde lo memorable, desde la memorable aventura de los batanes, dijo Don Quijote, nunca he visto a Sancho, con tanto temor, como ahora, y si yo fuere tan agorero, como otros, su pusinaminidad, me hiciera algunas hoquillas, en el ánimo, pero llegados aquí, Sancho, que con licencia, de estos señores, os quiero hablar aparte, dos palabras, y apartando a Sancho, entre unos árboles del jardín, y haciéndole ambas las manos, le dijo, ya ves Sancho hermano, el largo viaje que nos espera, y que sabe Dios, cuando volveremos de él, ni la comodidad y espacio, que nos darán los negocios, así querría que ahora, te retirases en tu aposento, como vas a buscar, alguna cosa necesaria, para el camino, y en una vaca, las pajas, te dieces, a buena cuenta, de los tres mil y trescientos azotes, a que estás obligado, si quieres quinientos, quedados te los tendrás, que el comenzar las cosas, es tenerlas medios acabadas, para Dios, dijo Sancho, que vuestra merced, debe de ser meluado, esto es como aquello que dice, en priesa me ves, y doncelles me demandas, ahora que tengo de ir sentado, en una tabla raza, quiero vuestra merced, que no lastime las cosas, en verdad, en verdad, que no tiene vuestra merced, razón, vamos ahora a rapar, estas dueñas, que a la vuelta, yo le prometo, a vuestra merced, como quien soy, de darme tanta priesa, salir de mi obligación, que vuestra merced, se contente, y no le digo más, y don Quijote respondió, pues con esa promesa, buen Sancho, voy consolado, y creo que la cumplirás, porque en efecto, aunque tonto, eres hombre verídico, no soy verde, sino moreno, dijo Sancho, pero aunque fuera de mezcla, cumpliera mi palabra, y con esto, se volvieron a subir, en clavileño, y al subir, dijo don Quijote, tapaos Sancho, y subir, Sancho, que quien de tan dueñas tierras, envía por nosotros, no será para engañarnos, por la poca gloria, que le puede redundar, de engañar a quien del C fía, y puesto que todo sucediese, al revés, de lo que imagino, la gloria de haber emprendido, esta hazaña, no la podrá escurecer, malicia alguna, vamos señor, dijo Sancho, que las barbas, y lágrimas, de estas señoras, las tengo clavadas, en el corazón, y no comeré bocado, que bien me sepa, hasta verlas, en su primera lisura, suba vuestra merced, y tápese primero, que si yo tengo, de ir a las ancas, claro está, que primero, sube el de la silla, así es la verdad, replicó don Quijote, y sacando un pañuelo, de la faldriquera, pidió a la dolorida, que le cubriese, muy bien los ojos, y habiéndose los cubiertos, se volvió a descubrir, y dijo, si mal no me acuerdo, yo he leído, en Virgilio, aquello del paladión, de Troya, que fue un caballo, de madera, que los griegos, presentaron, a la diosa Palas, el cual iba preñado, de caballeros armados, que después fueron, la total ruina, de Troya, y así, será bien, ver primero, lo que clavileño, trae en su estómago, no hay para qué, dijo la dolorida, que yo le fío, y sé que mal hambruno, no tiene nada, de malicioso, ni de traidor, pues a merced, señor Don Quijote, suba sin pavor alguno, y a mi daño, si alguno le sucediere, parecióle a Don Quijote, que cualquier cosa, que replicase, acerca de su seguridad, sería poner, en detrimento, su valentía, y así, sin más altercar, subió, sobre clavileño, y le tentó, la clavija, que fácilmente, se rodeaba, y como no tenía estribos, y le colgaban las piernas, no parecía, sino, figura de tapiz flamenco, pintada, o tejida, en algún romano triunfo, de mal talante, y poco a poco, llegó a subir Sancho, y acomodándose, lo mejor que pudo, en las ancas, las halló, algo duras, y no nada blandas, y pidió al duque, que si fuese posible, le acomodasen, de algún cojín, o de alguna almohada, aunque fuese del estrado, de su señora la duqueza, o del lecho, de algún paje, porque las ancas, de aquel caballo, más parecían de mármol, que de leño, a esto dijo, la trifaldi, que ningún jaez, ni ningún género, de adorno, sufría, sobre sí, clavileño, que lo que podía hacer, era ponerse a mujeriegas, y que así, no sentiría, tanto la dureza, y sólo así, y Sancho, y diciendo adiós, se dejó vendar los ojos, y ya después de vendados, se volvió a descubrir, y mirando a todos, los del jardín, tiernamente, y con lágrimas, dijo que le ayudasen, en aquel trance, con sendos paternostres, y sendas avemarías, porque Dios, deparase, quien por ellos, los dijese, cuando en semejantes trances, se viesen, a lo que dijo, don Quijote, ladrón, estás puesto en la horca, por ventura, o en el último término, de la vida, para usar semejantes plegarias, no estás desalmada, y cobarde criatura, en el mismo lugar, que ocupó la linda magalona, del cual descendió, no a la sepultura, sino a ser reina de Francia, sino mienten las historias, y yo, que voy de tu lado, no puedo ponerme, al valeroso de pierre, que oprimió, este mismo lugar, que yo ahora oprimo, cúbrete, cúbrete, animal descorazado, y no te salga, a la boca, el temor que tiene, a lo menos, en presencia mía, tápenme, respondió Sancho, y pues no quieren, que me encomiende a Dios, ni que sea encomendado, que mucho que tema, no ande por aquí, alguna región, de diablo, que den con nosotros, en el peralbilo, cubrieronse, y sintiendo, don Quijote, que estaba como había de estar, tentó la clavija, y apenas hubo puesto, los dedos en ella, cuando todas las dueñas, y cuando, y cuantos estaban presentes, levantaron las voces, diciendo, Dios te guíe, valoroso caballero, Dios sea contigo, escudero intrépido, ya ya vais por esos aires, rompiéndolos, con más velocidad, que una saeta, ya comenzáis, a suspender y admirar, a cuantos desde la tierra, os están mirando, tente valoroso Sancho, ya te bombolea, mira, no calla, que será peor, tu caída, que la de atrevido mozo, que quiso regir, el carro de sol, su padre, oye Sancho, las voces, y atretándose, a su amo, y ciñándole, con sus brazos, le dijo, señor, como dice esto, que vamos tan alto, sin alcanzar acá, sus voces, y no mirarse, sino que están aquí, hablando junto a nosotros, no repares, en eso Sancho, que, como estas cosas, están, boletarias, van, fuera, de los cursos, ordinarios, de mil lenguas, varás, y oirás, lo que quisieres, y no me atrietas, que me derribas, y en verdad, no sé, no sé, de qué te turbas, ni te espantes, que, que os seré, jugaré, en él, todos los días, de mi vida, he subido, en, cabalburado, de paso, más lleno, no miraré, sino que no nos movemos, de un lugar, de tierra, con, de tierra, amigo, el miedo, no, en efecto, la, la cosa, van, como, a, leír, y el viento, lleno, a su compa, así es la verdad, respondió Sancho, que por este lado, me da un viento tan recio, que parece que con mil fuelles, me están soplando, y así era ello, que unos grandes fuelles, le estaban haciendo aire, también trazada, estaba tal aventura, por el duque, y la duquesa, y su mayordomo, que no le faltó requisito, que la dejase de hacer perfecta, sintiéndose pues, soplar, Don Quijote dijo, sin duda alguna, Sancho, que ya debemos de llegar, a la segunda región del aire, donde es engendrada, el granizo, las nieves, los truenos, los relámpagos, y los rayos, se engendran en la tercera región, y así se de esta manera, vamos subiendo, pero eso daremos a la región del fuego, y no sé yo, cómo templar esta clavija, para que no subamos, donde nos abracemos, en esto, con unas estopas ligeras, descenderse y apagarse, desde lejos pendientes de una caña, le calentaban los rostros, Sancho se sintió el calor, y dijo, que me maten, si no estamos ya en el lugar del fuego, o bien cerca, porque una gran parte de mi barba, se ha chamuscado, y estoy señor, por descubrirme, y ver en qué parte estamos, no hagas tal, respondió Don Quijote, y acuérdate del verdadero cuento, del licenciado Torrolva, a quien llevaron los diablos, emboladas, por el aire, caballero en una caña, cerrado los ojos, y en doce horas, llevó a Roma, y se apegó en Torrenona, que en una calle de la ciudad, y vio todo el fracaso, y asaltó, y muerte Borbón, y por la mañana, estaba de vuelta en Madrid, donde dio cuenta, de todo lo que había visto, el cual asimismo, dijo que cuando iba por el aire, le mandó el diablo, que abriese los ojos, y los abrió, y se vio tan cerca, su parecer del cuerpo de la luna, que le pudiera asir con la mano, y que no osó mirar a la tierra, por no desvanecerse, así que Sancho, no hay para qué descubrirnos, que él nos lleva a cargo, él dará cuenta de nosotros, y quizá vamos tomando puntas, y subiendo en alto, para dejarnos caer de una, sobre el reino de Candaya, como hacer Sacre, o Nelly sobre la garza, para cogerla, por más que se remonte, y aunque nos parece, que no ha dado, media vuelta, que nos partimos del jardín, créeme, que debemos de haber hecho, gran camino, no sé lo que es, respondió Sancho Panza, suele decir, que si la señora Magallanes, o Magalona, se contentó de esta janca, que no debía de ser, muy tierna de carne, todas estas pláticas, de los dos valientes, oían el duque y la duquesa, y los del jardín, de que recibían, extraordinario contento, y queriendo dar remate, a la extraña, y bien fabricada aventura, por la cola de clavileño, le pegaron fuego, con unas estopas, y al punto, por estar el caballo, lleno de cohetes tronadores, voló por los aires, con extraño ruido, y dio con Don Quijote, y Sancho Panza, en el suelo, medio chamuscado, en este tiempo, ya se habían desaparecido, del jardín, todo el bárbaro, cuadrón de las dueñas, de Trifaldi, y todo, y todo el jardín, quedaron como desmayados, tendidos en el suelo, Don Quijote, y Sancho, se levantaron maltrechos, y mirando a todas partes, quedaron atónitos, de verse, en el mismo jardín, de donde habían partido, y de haber tendido por tierra, tanto número de gente, y creció más su admiración, cuando a un lado del jardín, vieron hincada, una gran lanza, en el suelo, y pendiente de ella, de dos cordones, de seda verde, y un pergamino liso, y blanco, en el cual, con grandes letras de oro, estaba escrito lo siguiente, El ínclito caballero, Don Quijote de la Mancha, feneció, y acabó la aventura, de la condesa Trifaldi, por otro nombre, llamado, la dueña dolorida, y compañía, con solo intentarla, Malambruno, se da por contento, y satisfecho, a toda su voluntad, y las barbas de las dueñas, ya quedan lisas y mondas, y los reyes, Don Clavijo, y Antonomasia, en su pristino estado, y cuando se cumpliere, el escuadril, Bápulo, la blanca paloma, se verá libre, de los pestíferos, jirifaltes, que la persiguen, y en brazo, de su querido arrullador, que así está ordenado, por el sabio Merlín, protoencantador, de los encantadores, habiendo pues, Don Quijote, leído las letras, del pergamino, claro, entendió, que del desencanto, de Dulcinea, hablaban, y, dando muchas gracias, al ciego, de que con él, tan poco peligro, hubiese acabado, tan gran fecho, reduciendo a su pesadatez, los rostros, de los vulnerables toñas, que ya no parecían, se fue a donde el duque, y la duquesa, aún no habían vuelto en sí, y trabando la mano, el duque le dijo, Ea, buen señor, buen ánimo, buen ánimo, que todo es nada, la aventura, ya es acabada, sin daño de barras, como lo muestra claro, el escrito, en que el padrón, está puesto, el duque, poco a poco, y como quien, de un pesado sueño, recuerda, fue volviendo en sí, y por el mismo tenor, de la duquesa, y todos los que, por el jardín, estaban caídos, con tales muestras, de maravilla, y espanto, que así se podían dar, a entender, haberle accedido de veras, lo que también, sabían fingir de burlas, leyó el duque, el cartel, con los ojos, medio cerrados, y luego, con los brazos abiertos, fue a abrazar, a don Quijote, diciéndole, ser el más, buen caballero, que en ningún siglo, se hubiese visto, Sancho, andaba mirando, por la dolorida, por ver el rostro, que tenía, sin la barba, y si era tan hermosa, sin ella, como su gallarda, disposición prometía, pero dijeronle, que así como, Clavileño, bajó ardiendo, por los aires, y vio en el suelo, todo el escuadrón, de las dueñas, con la trifaldía, había desaparecido, y que ya iban, rápidas, y sin cañones, preguntó, la duquesa, a Sancho, que como le había ido, en aquel largo viaje, a lo cual, Sancho respondió, Dios señora, sentí, que íbamos, según mi señor, me dijo, volando, por el región, del fuego, y que quise, descubrirme, un poco los ojos, pero mi amo, a quien pedí, licencia, para descubrirme, no lo consumió, más yo que tengo, no sé, brisna, que curioso, y dezar, saber lo que se me, estorba, y impide, bonitamente, y sin, que nadie lo viese, por junto a las narices, aparte, tanto, tanto, cuanto, el pañizuelo, que me tapaba los ojos, y por ahí, miré hacia la tierra, y parecíamos, que toda ella, no era mayor, que un grano de mostaza, y los hombres, que andaban sobre ella, poco mayores, que abellas, porque se ve, cuánto alto, debía, debíamos de ir, entonces, a esto, dijo la duquesa, Sancho, amigo, mirad lo que decís, que os parece, vos no, no viste la tierra, sino, los hombres, que andaban sobre ella, y está claro, que si la tierra, os parece, como un grano de mostaza, y cada hombre, como una, ave, avellana, un hombre, solo, había, descubrir toda la tierra, así es verdad, respondió Sancho, pero, con todo eso, la descubrí, por un ladito, y la vi toda, mirad Sancho, dijo la duquesa, porque, un ladito, no se ve, el todo, de lo que se mira, yo, no sé, esas miradas, replicó Sancho, solo sé, que será bien, que vuestra señora, entienda, pues, balabamos, por encantamiento, por encanto, no podría ver, toda la tierra, y todos los hombres, por doquiera, que los mirara, y ese, no es, se me cree, tampoco, creerá, vuestra merced, como, descubriéndome, por un gesto, de las cejas, me vi junto, al cielo, que, no habría, de mí, a el piano, y por medio, y por lo que, puedo jurar, señora mía, es muy grande, además, y sucedió, que íbamos, por parte, donde están, las siete cabrillas, y en Dios, y en mí, anima, que, como yo, en mi niñez, fui a mi tierra, cabrerizo, que así como las vi, me dio una gana, de entretenerme, con ellas un rato, y si no le cumpliera, me parece, que reventará, vengo pues, y tomo, y que hago, sin decir nada a nadie, ni a mi señor, tampoco, bonita, y pacitamente, me apé, de clavileño, y me entretuve, con las cabrillas, que son, como unos a elíes, y como unas flores, casi tres cuartos de hora, y clavileño, no se movió, de un lugar, ni pasó adelante, y, en tanto que el buen Sancho, se entretenía, con las cabras, preguntó el duque, ¿en qué se entretenía, el señor don Quijote? a lo que don Quijote, respondió, como todas estas cosas, y estos tales sucesos, van fuera del orden natural, no es mucho, que Sancho, diga a lo que dice, de mí, sé decir, que ni me descubrí, por alto, ni por bajo, ni vi el cielo, ni la tierra, ni mar, ni las arenas, bien, es verdad, que sentí, que pasaba, por la región del aire, y aún, que tocaba, la del fuego, pero, que pasemos de ahí, no lo puedo creer, pues, estando la región del fuego, entre el cielo, de la luna, y la última región del aire, no podíamos llegar, al cielo, donde están, las siete cabrillas, que Sancho dice, sin abrazarnos, y pues, no nos asuramos, o Sancho miente, o Sancho sueña, ni miento, ni sueña, ni miento, ni sueño, respondió Sancho, si no, pregúntenme, las señas de las tales cabras, y por ellas verán, si digo verdad o no, dígalas, pues, Sancho, dijo la duquesa, son, respondió Sancho, las dos verdes, las dos encarnadas, las dos azules, y la una de mezcla, nueva manera de cabras, es esa, dijo el duque, y por eso, por esta nuestra región del suelo, no se usan tales colores, digo, cabra de tales colores, bien claro está eso, dijo Sancho, si, que diferencia ha de haber, de las cabras del cielo, a las del suelo, decídme Sancho, preguntó el duque, viste allá entre esas cabras, algún cabrón, no señor, respondió Sancho, pero oí decir, que ninguno pasaba, de los cuernos de la luna, no quisieron preguntarle, más de su viaje, porque les pareció, que llevaba Sancho, y lo de pasearse, por todos los cielos, y dar nuevas, de cuanto allá pasaba, sin haberse movido, del jardín, en resolución, este fue el fin, de la aventura, de la dueña dolorida, que dio que reír, a los duques, no solo aquel tiempo, sino el de toda su vida, y que contara Sancho siglos, si lo viviera, y llegándose Don Quijote a Sancho, al oído le dijo, Sancho, pues vos queréis que yo os crea, lo que habéis visto, en el cielo, yo quiero que vos me creáis, a mí, lo que vi en la cueva de Montesinos, y no os digo más. Capítulo 42, de los consejos que dio Don Quijote, a Sancho Pancha, antes de que fuese, a gobernar la insula, con otras cosas, bien consideradas, con el feliz, y gracioso suceso, de la aventura, y de la dolorida, quedaron tan contentos, los duques, que terminaron pasar, con las burlas adelante, viendo el acomodado, sujeto que tenían, para que se tuviesen, por veras, y así, habiendo dado la traza, de las órdenes, que sus criados, y sus vasallos, habían de guardar, con Sancho, en el gobierno, de su insula prometida, otro día, que fue el que sucedió, el vuelo de Clavileño, dijo el duque a Sancho, que se le adelinease, y compusiese, para ir a ser gobernador, ya que sus insulanos, le estaban esperando, como agua de mayo, Sancho se humilló, y le dijo, después que bajé del cielo, y después de, que desde su alta cumbre, miré la tierra, y la vi tan pequeña, se tembló, en parte en mí, la gana que tenía, tan grande, de ser gobernador, porque, que grandeza es mandar, en un grano de mostaza, o que dignidad, o imperio, el gobernar, a media docena de hombres, tamaños como avellanas, que, a mi parecer, no había más, en toda la tierra, si vuestra señoría, fuese servido, de darme, una tantica parte del cielo, aunque no fuese, más de media legua, la tomaría, de mejor gana, que la mayor, insula del mundo, mirad amigo Sancho, respondió el duque, yo no puedo, dar parte del cielo, a nadie, aunque no sea mayor, que una uña, que a solo Dios, están reservadas, esas mercedes, y gracias, lo que puedo dar, os doy, que es una insula, hecha y derecha, redonda, y bien proporcionada, y sobre manera fértil, y abundosa, donde, si vos, os sabéis dar maña, podéis, con las riquezas, de la tierra, granjearlas, del cielo, ahora bien, respondió Sancho, venga esa insula, que yo, pugnaré, por ser tal gobernador, que a pesar de bellacos, me vaya al cielo, y esto, no es, por codicia, que yo tenga, de salir de mis casillas, ni de levantarme a mayores, sino, por el deseo, que tengo, de probar, a que sabe, el ser gobernador, si una vez, lo probáis, Sancho, dijo el duque, comeros, las manos, tras el gobierno, por ser dulcísima cosa, el mandar, y ser obedecido, a buen seguro, que cuando vuestro dueño, llegue a ser emperador, que lo será sin duda, según van encaminadas, sus cosas, que no se lo arranquen, como quiera, y que le duela, y le pese, en la mitad del alma, del tiempo, que hubiera dejado de serlo, señor, replicó Sancho, yo imagino, que es un bueno, que es bueno mandar, aunque sea, a un hato de ganado, con vos me entierren, Sancho, que sabéis de todo, respondió el duque, y yo espero, que seréis tal gobernador, como vuestro juicio promete, y quedase todo esto, aquí, y advertir, que mañana, en este mismo día, habéis de llegar, al gobierno, de la insula, y esta tarde, os acomodarán, del traje conveniente, que habéis de llevar, y todas las cosas, necesarias, a vuestra partida, vista, me dijo Sancho, como quieren, que de cualquier manera, que vaya vestido, se dé Sancho Panza, así es verdad, dijo el duque, pero los trajes, que han de acomodar, con el oficio, o dignidad, que se profesen, que no sería bien, que un jurisperito, se vistiese como soldado, ni un soltado, como un sacerdote, vos Sancho, iréis vestido, parte de letrado, y parte de capitán, porque en la insula, que os doy, tanto son menester, las armas, como las letras, y las letras, como las armas, letras, respondió Sancho, pocas tengo, pero aún no sé, el ABC, pero bastante, tener el Cristus, en la memoria, para ser un buen gobernador, de las armas, manejaré las que me dieren, hasta caer, y Dios delante, con tan buena memoria, dijo el duque, no podrá Sancho, errar en nada, en esto, llegó Don Quijote, y sabiendo, lo que pasaba, y la celeridad, con la que Sancho, se había de partir, a su gobierno, con licencia del duque, le tomó por la mano, y se fue, con él, a su estancia, con intención, de aconsejarle, como se había de haber, en su oficio, entrados, pues a su aposento, cerró tras sí la puerta, y hizo casi por la fuerza, que Sancho se sentase, junto a él, y con reposa voz, le dijo, infinitas gracias, doy al cielo, Sancho amigo, de que, antes y primero, que yo haya encontrado, con alguna buena dicha, te haya salido, a ti, recibir, y encontrar, la buena aventura, yo, que en mi buena suerte, te tenía librada, la paga de tus servicios, me ve en los principios, de aventajarme, y tú, antes de tiempo, contra la ley, del razonable discurso, te ves premiado, de tus deseos, otros, cohechan, importunan, solicitan, madrugan, ruegan, porfían, y no alcanzan, lo que pretenden, y llega otro, y sin saber, como ni como no, se haya con el cargo, y oficio, que otros muchos, pretendieron, y aquí, entra, y encaja bien, el decir, que hay buena, y mala fortuna, en las pretensiones, tú, que para mí, sin duda alguna, eres un porro, sin madrugar, ni trasnochar, y sin hacer diligencia, alguna, con solo el aliento, que te ha tocado, del andante caballería, sin más ni más, te ves gobernador, de una ínsula, como quien no dice nada, todo esto digo, oh Sancho, para que no atribuyas, a tus merecimientos, la merced recibida, sino que das gracias, al cielo, que dispones suavemente, las cosas, y después las darás, a la grandeza, que en sí encierra, la profesión, de la caballería andante, dispuesto pues, el corazón a creer, lo que te he dicho, está, oh hijo, atento a este tucatón, que quiere aconsejarte, y ser norte, y guía que te encamine, y saque a seguro puerto, de este mar proceloso, donde vas a engolparte, que los oficios, y grandes cargos, no son otra cosa, sino un golpe profundo, de confusiones, primeramente, oh hijo, has de temer a Dios, porque en el temerle, está la sabiduría, y siendo sabio, no podrás errar, en nada, lo segundo, has de poner los ojos, en quien eres, procurando conocerte, a ti mismo, que es el más difícil conocimiento, que puedes imaginar, del conocerte, saldrá, el no hincharte, como la rana, que quiso igualarse, con el buey, que si esto haces, vendrán a ser feos pies, de la rueda, de tu locura, la consideración, de haber guardado, puercos, en tu tierra, así es verdad, respondió Sancho, pero fue cuando, muchacho, pero después, algo que hombrecille, gansos, fueron los que guardé, que no puercos, pero esto, pareceme a mí, que no hace el caso, que no todos los que gobiernan, vienen de casta de reyes, así es verdad, replicó don Quijote, por lo cual, los no de principio, nobles, deben acompañar, la gravedad del cargo, que ejercitan, con una blanda suavidad, que guiada, por la prudencia, los libres, de la murmuración, maliciosa, de quien no haya estado, que se escape, hazga la Sancho, de la humildad, de tu linaje, y no desprecies, de decir, que vienes de labradores, porque viendo, que no te corres, ninguno se pondrá, a correrte, y preciate, más de ser humilde, virtuoso, que pecador, soberbio, innumerables, son aquellos, que de baja estirpe, nacidos, han subido, a la suma, digna, pontificia, e imperatoria, y de esta verdad, te pudiera traer, tantos ejemplos, que te cansaran, mira Sancho, si tomas por medio, a la virtud, y te precias, de hacer hechos virtuosos, no hay para que, tener envidia, a los que los tienen, de príncipes y señores, porque la sangre, se hedera, y la virtud, se adquista, y la virtud, vale por si sola, lo que la sangre, no vale, siendo esto así, como lo es, que si acaso, viniera a verte, cuando estés en tu insula, alguno de tus parientes, no le deseches, ni le afrentes, antes le has de acoger, agasajar, y regalar, que con esto, satisfarás al cielo, que gusta, que nadie se desprecie, de lo que él hizo, y corresponderás, a lo que debes, a la naturaleza, bien concertada, si trajeras a tu mujer contigo, porque no es bien, que los que asisten a gobiernos, de mucho tiempo, estén sin las propias, enséñala, doctrínala, y desbástala, de su natural rudeza, porque todo lo que suele adquirir, un gobernador discreto, suele perder, y derramar, una mujer rústica, y tonta, si acaso, en ruidares, cosa que puede suceder, y con el cargo, mejorar, el de conserte, no la tomes tal, que si te sirve de anzuelo, y de caña, de pescar, y del no quiero, de tu capilla, porque en verdad, te digo, que de todo aquello, que la mujer del juez, recibiere, ha de dar cuenta, del marido, de la residencia universal, donde pagará, con el cuatro tanto, en la muerte, de las partidas, de que no hubiera, hecho cargo en la vida. Nunca te guíes, por la ley del encaje, que suele tener, mucha cávida, con los ignorantes, que presumen de agudos, hay en intimas, compasiones, lágrimas del pobre, pero no más justicia, que las informaciones, del rico. Procura descubrir la verdad, por entre las promesas, y dávidas del rico, como por entre los soyosos, e importunidades, del pobre. Cuando pudiere, y debiere tener lugar, la equidad, no cargues todo el rigor, de la ley, al delincuente, que no es mejor, la fama del juez, rigoroso, que la del compasivo. Si acaso, doblar es la vara, de la justicia, no sea con el peso, de la dávida, sino con el de la misericordia. Cuando te sucediera, juzgar algún pleito, de algún, tu enemigo, aparta las mientes, de tu injuria, y ponlas en la verdad, del caso. No te sigue, la pasión propia, en la causa ajena, que los hierros, que en ella hicieras, las más veces, serán mi remedio, y se le tuvieren, será a costa, de tu crédito, y aún, de tu hacienda. Si alguna mujer hermosa, viniere a pedirte justicia, quita los ojos, de tus lágrimas, y tus oídos, de tus gemidos, y considera despacio, la sustancia, de lo que pide, si no quieres, que se anegue, tu corazón, en tu llanto, y tu bondad, en sus suspiros. Al que has de castigar, con obras, no trates mal, con palabras, pues le basa, al desdichado, la pena, del suplicio, sin la añadidura, de las malas razones. Al culpado, que cayere, debajo de tu jurisdicción, considerale, considerale, hombre miserable, sujeto a las condiciones, de la depravada naturaleza nuestra, y en todo, cuanto fuere, de tu parte, sin hacer agravio, a la contraria, muestra, muéstratele, piadoso, y clemente, porque, aunque los tributos, de Dios, todos son iguales, más resplandece, y campea, a nuestro ver, el de la misericordia, que el de la justicia. Si estos preceptos, y estas reglas, sigues, Sancho, serán, luengos, tus días, tu fama, será eterno, tus premios, colmados, tu felicidad, indecible, casarás, tus hijos, como quisieres, títulos, tendrán, ellos, y tus nietos, vivirás en paz, y ven en plástico, de la gente, y en los últimos pasos, de la vida, te alcanzará, el de la muerte, envejez, suave, y madura, y cerrarán, tus ojos, las tiernas, y delicadas manos, de tus terceros, netesuelos, esto, que hasta aquí, te he dicho, son documentos, que han de adornar, tu alma, escucha ahora, los que han de servir, para adorno, del cuerpo, capítulo 43, de los consejos, segundos, que dio Don Quijote, a Sancho Panza, quien hoy era, el pasado razonamiento, de Don Quijote, de la mancha, que no le tuviera, por persona, muy cuerda, y muy intencionada, pero como muchas veces, en el progreso, de esta gran historia, queda dicho, Sancho, solamente disparaba, en tocándole, en la caballería, y en los demás discursos, mostraba tener claro, y desenfadado, entendimiento, de manera, que a cada paso, desacreditaban, sus obras, su juicio, y su juicio, sus obras, pero en esta, de estos, segundos documentos, que dio a Sancho, mostró tener, grande don aire, y puso su discreción, y su locura, en un levantado punto, atentisivamente, le escuchaba a Sancho, y procuraba, conservar en la memoria, sus consejos, como quien pensaba, guardarlos, y salir por ellos, a un buen parto, de la preñez, de su gobierno, prosiguió, pues don Quijote, y dijo, en lo que toca, haz como de gobernar, tu persona y casa, Sancho, lo primero que te encargo, es que seas limpio, y que te cortes las uñas, sin dejarlas crecer, como algunos hacen, aquí en su ignorancia, les ha dado a entender, que las uñas largas, les hermosean las manos, como si aquel excremento, y añadidura, que se dejan, de corta, de corta fuese uña, siendo antes garras, de cernicalo, lagartígero, puerco, y extraordinario abuso, no andes Sancho, de ceñido y flojo, que el vestido descompuesto, da indicios, de ánimo desmasalado, si ya la descompostura, y flojedad, no cae debajo, de su coronería, como se juzgó, en la de Julio César, toma con discreción, el pulso, a lo que pudiera valer, tu oficio, si sufiere, que deslibrea, a tus creados, dásela honesta, y provechosa, más que vistosa y bizarra, y repártela entre tus criados y los pobres, quiero decir, que si has de venir seis pajes, viste tres y otros tres pobres, y así tendrás pajes para el cielo y para el suelo, y este nuevo modo de dar librea, no la alcanzan los vanagloriosos, no comas ajos ni cebollas, porque no saquen por el olor tu viñanería, anda despacio, habla con reposo, pero no de manera que parezca que te escuchas a ti mismo, que toda afectación es mala, come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo, se fraga en la oficina del estómago, se templado en el beber, considerando que el vino demasiado, ni guarda secreto, ni cumple palabra, ten cuenta Sancho, de no mascar a dos carrillos, ni erutar delante de nadie, eso de erutar no entiendo, dijo Sancho, y don Quijote le dijo, erutar Sancho quiere decir regoldar, y este es uno de los más torpes vocablos que tiene la lengua castellana, aunque es muy significativo, y así la gente curiosa se ha acogido al latín, y al regoldar dice erutar, y a los regueldos erutaciones, y cuando algunos no atienden estos términos, importa poco, que el uso los irá introduciendo con el tiempo, que con facilidad se entiendan, y esto es enriquecer la lengua, sobre quien tiene el poder el vulgo y el uso, en verdad señor, dijo Sancho, que uno de los consejos y avisos que pienso llevar en la memoria, ha de ser el de no regoldar, porque lo suelo hacer muy a menudo, erutar Sancho, que no regoldar, dijo don Quijote, erutar diré de aquí en adelante, respondió Sancho, y a fe que no se me olvide, también Sancho, no has de mezclar en tus pláticas, la muchedumbre de refranes que sueles, que he puesto que los refranes son sentencias breves, muchas veces los traes tan por los cabellos, que más parecen disparates que sentencias, eso Dios lo puede remediar, respondió Sancho, porque sé más refranes que un libro, y bien enséme tantos junto a la boca, cuando hablo que riñen por salir unos con otros, pero la lengua va arrojando a los primeros que se encuentren, aunque no vengan al pelo, más yo tendré cuenta de aquí adelante de decirlos que convengan la gravedad de mi cargo, que en casa llena presto seguís a la cena, y quien destaja no baraja, y a un buen salvo, está el que repica, y el dar, y el tener seso, al ministerio, eso sí, Sancho, dijo don Quijote, encaja en sarte, en ni las refranes, que nadie te va a la mano, castígame mi madre y yo, trompos en las, estoy te diciendo que escuse refranes, y en un instante has echado aquí una latina de ellos, que así cuadran con lo que vamos, tratando como por los cerros de Úbeda, mira Sancho, no te digo yo, parece un mal refrán, traído a propósito, pero a cargar y insertar refranes, atroche, moche, hace la plática, desmayada y baja. Cuando subieras a caballo, no vayas echando el cuerpo sobre el arzón postrero, ni lleves las piernas tiesas y tiradas y desviadas de la barriga del caballo, ni tampoco vayas tan flojo que parezca que vas sobre el rucio, que el andar a caballo a uno nos hace caballeros a otros caballerizos. Sea moderado tu sueño, que el que no madruga con el sol no goza del día, y advierte, oh Sancho, que la diligencia es madre de la buena aventura, y la pereza, su contraria, jamás llegó al término que pido un buen deseo. Este último consejo que ahora darte quiero, puesto que no sirve para el adorno del cuerpo, quiero que la lleves muy en la memoria. Puesto que creo que no te será de menos provecho que los que hasta aquí te he dado, y es que jamás te pongas a disputar de linajes, a lo menos comparándolos entre sí, pues por fuerza, en los que se comparan, uno ha de ser el mejor, y del que abatieres serás aburrecido, y del que levantares en ninguna manera premiado. Tu vestido será calza entera, ropilla larga, el revuelo un poco más largo, y greguescos, ni por pienso que no les está bien ni a los caballeros, ni a los gobernadores. Por ahora, esto se me ha sido ofrecido, Sancho. Qué aconsejarte, andará el tiempo, y según las ocasiones, así serán mis documentos. Como tú tengas cuidado de avisarme el estado en que tallares. Señor, respondió Sancho, bien veo que todo cuenta con nuestra merced, me han dicho que son cosas buenas, santas, y provechosas. Pero, ¿de qué han de servir si de ninguna me acuerdo? Verdad sea que de aquello de no dejarme crecer las uñas, y de casarme otra vez. Si se ofreciere, no me pasará del magín. Pero esos otros badulaques, llenaredos y revoltíos, no se me acuerdan ni acordarán más de ellos que de las nubes de ataño. Y así será menester que se me den por escrito. Que puesto que no sé leer ni escribir, yo se los daré a mi confesor para que me los encaje, y recapacite cuando fuere menester. Ah, pecador de mí, respondió Don Quijote. ¿Y qué mal parece en los gobernadores el no saber leer ni escribir? Porque has de saber, oh Sancho, que no saber un hombre leer, o ser zurdo, arguía una de dos cosas. O que fue hijo de padres demasiado humiles y bajos, o el tan travies y malo que no pudo entrar en el buen uso ni la buena doctrina. Gran falta es la que llevas contigo, y así quería que aprendieses a firmar siquiera. Bien se firmar mi nombre, respondió Sancho, que cuando fui perióster en mi lugar, aprendí a hacer unas pantalentas, como de marca de fardo, que decían que decía mi nombre, cuanto más que fingiré que tengo tu vida a la mano derecha, y haré que firme otro por mí. Que para todo hay remedio, si no es para la muerte, y teniendo yo el mando y el palo, haré lo que quisiera, cuanto más que el que tiene el padre alcalde, y siendo yo gobernador, que es más que ser alcalde, llegados, que la dejan ver, no, sino copen y caloñenme, que vendrán por lana y volverán trajilados, y a quien Dios quiere bien, la casa le sabe, y las necesidades del rico, por sentencia, pasan por el mundo, y siéndolo yo, siendo gobernador, y justamente liberado, como lo pienso ser, no habrá falta que se me parezca, no, sino aseos miel, y paparos en moscas. Tanto vales, cuanto tienes, decía mi abuela, y del hombre arraigado, no te verá vengado. Oh, maldito seas de Dios Sancho, dijo a esta sazón Don Quijote, sesenta mil satanases, te lleven a ti y a tus refranes, una hora hay que los estás ensartando, y dándome con cada uno tragos de tormento, yo te aseguro que estos refranes, te han de llevar un día a la horca, por ellos te han de quitar el gobierno a tus vasallos, o ha de haber entre ellos comunidades, dime, ¿dónde los hayas ignorante? ¿o cómo los aplicas, mentecato, que para decir yo uno y aplicarle bien sudo y trabajo como si cabase? Por Dios, Señor nuestro amo, replicó Sancho, que Vuesa Merced se queja de bien pocas cosas, ¿a qué diablo se pudre de que yo me sirva de mi hacienda, y que ninguna otra tengo, ni otro caudal alguno, sino refranes y más refranes? Y ahora se me ofrecen cuatro que venían aquí pintiparados, o como peras en tabaque, pero no los diré, porque al buen callar llaman Sancho. Ese Sancho no eres tú, dijo Don Quijote, porque no solo no eres buen callar, sino mal hablar, y mal porfear, y con todo eso querría saber que cuatro refranes te ocurrían ahora, a la memoria, que venían aquí a propósito, que yo ando recorriendo la mía, que la tengo buena, y ninguno se me ofrece. ¿Qué mejor es? Dijo Sancho, que entre dos muelas cordales nunca pongas tus pulgares, y hay dos de mi casa que queréis con mi mujer, no hay responder, y si da el cántaro en la piedra, o la piedra en el cántaro, mal para el cántaro, todos los cuales vienen a pelo, que nadie se tome con su gobernador, ni con el pelo que le manda, porque saldrá lastimado, como el que pone el dedo entre dos muelas cordales, y aunque no sean cordales, como sean muelas, no importa, y a lo que dijere el gobernador, no hay que replicar, como al salios de mi casa que queréis con mi mujer, pues lo de la piedra, en el cántaro un ciego lo verá. Así que, es menesté el que vea la mota en el ojo ajeno, vea la viga en el suyo, porque no se diga por él, espantosa es la muerte de la degollada, y vuestra merced sabe bien, que más sabe el necio en su casa, que el cuerdo en la ajena. Eso no Sancho, respondió Don Quijote, que el necio en su casa, ni en la ajena sabe nada, a causa que sobre el aumento, de la necedad, no asienta ningún discreto edificio. Y dejemos esto aquí Sancho, que si mal gobernades, tuya será la culpa, y mía la vergüenza. Más consuelo me, que he hecho lo que debía, en aconsejarte con las veras, y con la discreción a mi posible. Con esto salgo de mi obligación, y de mi promesa. Dios te guíe Sancho, y te gobierne en tu gobierno, y a mí me saque del escrúpulo que me queda, que has de dar con toda la ensulía patas arriba. Cosa que pudiera yo excusar, con descubrir al duque quien eres. Diciéndole que toda esa gordura, y esa personilla que tienes, no es otra cosa, que un costal lleno de refranes, y de malices. Señor, replicó Sancho, Si a vuestra merced le parece, que no soy de pro para este gobierno, desde aquí le suelto, que más quiero un solo negro de la uña de mi alma, que a todo mi cuerpo. Y así me sustentaré Sancho, a secas con pan y cebolla, como gobernador con perdices y capones. Y más que mientras se duerme, todos son iguales. Los grandes y los menores, los pobres y los ricos. Y si a vuestra merced, miren ello, verá que solo vuestra merced, me ha puesto en esto de gobernar. Que yo no sé más de gobiernos de insulas que un buitre. Y si se imagina que por ser gobernador, me ha de llevar el diablo, más me quiero ir, Sancho, al cielo, que gobernador al infierno. Por Dios, Sancho, dijo Don Quijote, que por solas estas últimas razones que has dicho, juzgo que mereces ser gobernador de mil insulas. Buen natural tienes, sin el cual no hay ciencia que valga. Encomiéndate a Dios, y procura no errar en la primera intención. Quiere decir que siempre tengas intento y firme propósito de acertar en cuántos negocios te ocurriren. Porque siempre favorece el cielo los buenos deseos. Y vámonos a comer, que creo que ya estos señores nos aguardan. Capítulo 44. Como Sancho Panza fue llevado al gobierno y de la extraña aventura que el castillo sucedió a Don Quijote. Dicen que el propio original de esta historia se lee que llevando Sidi Amate a escribir este capítulo no le tradujo su intérprete. Como él le había escrito que fue un modo de queja que tuvo el moro de sí mismo por haber tomado entre manos una historia tan seca y tan limitada como esta de Don Quijote. Por parecerle que siempre había de hablar de él y de Sancho sin osar entenderse a otras digresiones y episodios más graves y más entretenidos. Y decía que él siempre ha tenido el entendimiento la mano y la pluma a escribir de un solo sujeto y hablar por las bocas de pocas personas. Eran un trabajo incomportable cuyo fruto no redundaba en el de su autor y que por huir de este inconveniente había usado en la primera parte del artificio de algunas novelas como fueron del curioso impertinente y la del capitán cautivo que éstas como separadas de la historia puesto que en las demás que allí cuentan son casos sucedidos al mismo Don Quijote que no podían dejar escribirse. También empezó como él dice que muchas muchas llevadas a la atención que piden las hazañas de Don Quijote con las darías de las novelas y pasarían por ellas o con pieza o con enfado sin avertir las galas y artificios en que se contienen el cual se mostraría bien al descubierto cuando por sí sola sin arribarse a las locuras de Don Quijote ni a las sandeces de Sancho salieron a la luz y así en esta segunda parte no quiso ingerir novelas sueltas ni pegadizas sino algo un episodio que no apareciese nacido en los menos sucesos que la verdad ofrece y aún estos limitamente y consola las palabras que bastan y declarados y peso que continúa y cierra a los estrechos limitados de la narración entiendan habilidad y suficia y en entendimiento para tratar del universo todo pide que no se desprecie su trabajo y se le den alanzas por no lo que escribe sino por lo que ha dejado de escribir y luego prosigue la historia diciendo que en acabando de comer Don Quijote el día que dio los consejos a Sancho aquella tarde se los dio escritos para que él buscase quien se los leyese pero apenas se los hubo dado cuando se le cayeron y vinieron a manos del duque que les comunicó con la duquesa y los dos se admiraron de nuevo de la locura y del ingenio de Don Quijote y así llevando adelante sus burlas aquella tarde enviaron a Sancho con mucho acompañamiento al lugar que para él había de ser insula acadeció pues que el que le llevaba a cargo era un mayordomo del duque muy discreto y muy gracioso que no puede haber gracia donde no hay discreción el cual había hecho la persona con la condesa de Trifaldi con el don aire que queda referido y con esto y con ir industriando de sus señores de como sabía de ver con Sancho salió con su intento maravillosamente digo pues que acadeció que así como Sancho vio al tal mayordomo se le figuró en su rostro el mismo de la Trifaldi y volviéndose a su señor le dijo señor o a mí me ha de llevar el diablo de aquí de donde estoy en justo y en creyente o vuestra merced me ha de confesar que el rostro de este mayordomo del duque que aquí está es el mismo de la dolorida miro Don Quijote atentamente al mayordomo y habiéndole mirado dijo a Sancho no hay para que te lleve el diablo Sancho ni en justo ni en creyente que no sé lo que quieres decir que el rostro de la dolorida es el del mayordomo pero no por eso el mayordomo es la dolorida que hacerlo implicaría contradicción muy grande y no es tiempo ahora de hacer estas averiguaciones que sería entrarnos en intricados laberintos créeme amigo que es menester rogar a nuestro señor muy de veras que nos libre a los dos de los malos hechiceros y de malos encantadores no es burla señor replicó Sancho sino que de nantes le oí hablar y no apareció sino que la voz de la trifaldí me sonaba en los oídos ahora bien yo callaré pero no dejaré de andar advertido de aquí adelante a ver si descubre otra señal que confirme o desfaga mi sospecha así lo has de hacer Sancho dijo don Quijote y darás mi aviso de todo lo que en este caso descubrieras y de todo aquello que en el gobierno te sucediere salió en fin Sancho acompañado de mucha gente vestido a lo letrado y encima un gabán muy ancho de chamelote de aguas leonado con una montera de lo mismo sobre un macho a la jineta y detrás de él por orden del duque iba el rucio con jaeces y ornamentos jumentiles de seda y flamantes volvía Sancho la cabeza de cuando en cuando a mirar a su asno con cuya compañía iba tan contento que no se trocara con el emperador de Alemania al despedirse de los duques les besó las manos y tomó la bendición de su señor que se la dio con lágrimas y Sancho la recibió con pucheritos deja lector amable ir en paz y en buena hora al buen Sancho y espera dos panegas de risa que te ha de causar el saber cómo se portó en su cargo y en tanto atiende a saber lo que le pasó a su amo aquella noche que si con ella no rieres por lo menos desplegarás los labios con risa de gimia porque los sucesos de Don Quijote o se han de celebrar con admiración o con risa cuéntese cuéntese pues que apenas se hubo partido Sancho cuando Don Quijote sintió su soledad y si le fuera posible revocarle la comisión y quitarle el gobierno lo hiciera conoció la duquesa su melancolía y pregúntole de qué estaba triste que si era por la ausencia de Sancho que escuderos dueñas y doncellas había en su casa que le sirviera muy satisfacción de su deseo verdad es señora mía respondió Don Quijote que siento la ausencia de Sancho pero no es esa la causa principal que me hace parecer que estoy triste y de los muchos ofrecimientos de vuestra excelencia me hace solamente acepto y escojo el de la voluntad con que se me hacen y en lo demás suplico a vuestra excelencia que dentro de mi aposento consciente y permita que yo solo sea el que me sirva en verdad dijo la duquesa señor don Quijote que no ha de ser así que le ha de servir cuatro dulceñas de las mías hermosas como unas flores para mí respondió don Quijote no serán ellas como flores sino como espinas que me puncen el alma así entrarán ellas en mi aposento ni cosa que lo parezca como volar si es que vuestra grandeza quiere llevar adelante el hacerme merced sin yo merecerla déjeme que yo me las haya conmigo y que yo me sirva de mis puertas adentro que yo ponga una muralla en medio de mis deseos y de mi honestidad y no quiero perder esta costumbre por la liberalidad de vuestra alteza quiere mostrar conmigo y en resolución antes dormiré vestido con sentir que nadie me desnude no más no más señor señor Don Quijote replicó la duquesa por mí digo que daré orden que ni una mosca entre en su estación no quiero una doncella no soy yo persona que por mí se haya de escalabalar la decencia del señor Don Quijote que según me ha traducido la que más campea entre sus muchas virtudes es la de la honestidad desnúdese pues a merced y vístase a sus olas y a su modo como y cuando quisiera que no habrá quien lo impida pues dentro de su aposento hallará bastos necesarios al menester del que duerme a puerta cerrada porque ninguna natural necesidad le obligue a que la abra viva mil siglos la gran dulcinea del toboso y sea su nombre extendido por toda la redondez de la tierra pues mereció ser amada de tan valiente y tan honesto caballero y los benignos cielos infundan en el corazón de Sancho Panza nuestro gobernador un deseo de acabar presto sus disciplinas para que vuelva a gozar el mundo de la belleza de tan gran señora a lo cual dijo don Quijote vuestra altitud ha hablado como quien es que en la boca de las buenas señoras no ha de haber ninguna que sea mala y más venturosa y más conocida será en el mundo dulcinea por haberla alabado vuestra grandeza que por todas las alabanzas que puedan darle lo más celopuentes de la tierra ahora bien señor don Quijote replicó la duquesa la hora de cenar se llega y el duque debe de esperar venga vuestra merced y cenemos y acostar hace temprano que el viaje que ayer hizo de Candaya no fue tan corto que no haya causado algún molimiento no siento ninguna señora respondió don Quijote porque os haré juzgar a vuestra excelencia que en mi vida he subido sobre vestida bestia más reposada ni de mejor paso que clavileño y no sé yo que le puedo mover a malumbruno para deshacer de tan ligera y tan gentil cabalura y abrazarla así sin más ni más a eso se puede imaginar respondió la duquesa que arrepentió del mal que había hecho a la trifaldia y compañía y otras personas y de las maldades que como hechicero y encantador debía de haber cometido quiso concluir con todos los instrumentos de su oficio y como principal y que más le traía de su lado vagando de tierra en tierra abrazó a calvinleño que es con sus abrazados cenizas y con el trofeo del cartel que queda eterno el valor del gran don Quijote de la Mancha de nuevo nueva gracia dio don Quijote a la duquesa y encenando don Quijote se retiró a su aposento solo sin consentir que nadie entrase con él a servirle tanto se temía de encontrar ocasiones que le moviesen o forzasen a perder el honesto decoro que a su señora Dulcinea guardaba siempre puesta en la imaginación la bondad de Amadis flor y espejo de los amantes caballeros cerró tras sí la puerta y a la luz de dos velas de cera se desnudó y al descansarse oh de gracia indigna de tal persona se le soltaron no suspiros ni otra cosa que desacreditase en la limpieza de su policía sino hasta dos docenas de puntos de una media que quedó hecha celosía afligiéndose en extremo el buen señor y viera a él por tener ahí un adarme de seda verde una onza de plata dijo seda verde porque las medias eran verdes aquí exclamó Benengeli y escribiendo dijo oh pobreza pobreza no sé yo como qué razón se movió aquel gran poeta cordobés a llamarle dádiva santa desagradecida yo aunque moro bien sé por la comunicación que he tenido con cristianos que la santidad consiste en la caridad humildad fe obediencia y pobreza pero con todo eso digo que ha de tener mucho de Dios el que se viniera a contentar con ser pobre si no es de aquel modo de pobreza de quien dice unos de sus mayores santos tener todas las cosas como si no las tuvieses y a esto llamar pobreza de espíritu pero tú segunda pobreza que eres de la que yo hablo por qué quieres estrellarte con los hidalgos y bien nacidos más que con la otra gente por qué por qué los obligas a dar pantalilla a los zapatos y que los botones de sus ropillas unos sean de seda y otros de cerdas y otros de vidrio por qué sus cuellos por la mayor parte han de ser siempre escarolados y no abiertos con molde y en esto se echará de ver que es antiguo el uso de almidón y de los cuellos abiertos y prosiguió miserable del bien nacido que va dando pistos a su honra comiendo mal y a puerta cerrada haciendo hipócrita al palillo de dientes con que sale a la calle después de no haber comido cosa que le obliga a limpiárselos miserable de aquel digo que tiene la honra espantadiza y piensa desde que desde una lengua se le descubre el remiendo del zapato el trasudor del sombrero la hilaza y la hambre de su estómago todo esto se le renovó a don Quijote en la soltura de sus puntos pero consólose con ver que Sancho le había dejado unas botas de camino que pensó ponerse otro día finalmente él se rescostó pensativo y pesaroso así de la falta que Sancho le hacía como irreparable desgracia de sus medias a quien tomara los puntos aunque fuera con seda de otro color que es una de las mayores señales de miseria que un hidalgo puede dar en el discurso de su prolija estrecheza mató las velas hacia calor y no podía dormir levantó levantó se del lecho y abrió un poco la ventana de una reja que daba sobre un hermoso jardín y al abrirla sintió y oyó que andaba y hablaba gente en el jardín propuso a escuchar atentamente levantaron la voz los de abajo tanto que pudo oír estas razones no me porfíes o emerencia que cante pues sabes que desde el punto que este forastero entró en el castillo y mis ojos le miraron yo no sé cantar sino llorar cuanto más que el sueño de mi señora tiene más ligero que de pesado y no querría que nos hallase aquí por todo el tesoro del mundo y ha puesto caso que durmiese y no despertase en vano sería mi canto si duerme y no despierta para oírle este nuevo Eneas que ha llegado a mis regiones para dejarme escarnida no des en eso altizadora amiga respondieron que sin duda la duquesa a cuanto hay en esa casa duerme sino es el señor de tu corazón y el despertador de tu alma porque ahora sentí que abría la ventana de la reja de su estancia y sin duda debe de estar despierto canta lastimada mía en tono bajo y suave al son de tu arpa y cuando la duquesa nos sienta le echaremos la culpa al calor que hace no está en eso el punto o emergencia respondió la altizadora sino en que no querría que mi canto descubriese mi corazón y fuese juzgada de los que no tienen noticia de las fuerzas poderosas de amor con sella antojadiza y liviana pero venga lo que viniere que más vale vergüenza en cara que mancilla en corazón y en esto sintió tocar un arpa suavísimamente oyendo lo cual quedó don Quijote pasmado porque en aquel instante se le vinieron a la memoria las infinitas aventuras semejantes a aquella de ventanas rejas y jardines músicas requiebros y desvanecimientos que en los desvanecidos libros de caballería había leído luego imaginó que alguna doncella de la duquesa estaba de la enamorada y que la honestidad la forzaba a tener secreta su voluntad temiéndole rindiese y propuso en su pensamiento el no dejarse vencer y encomendándose de todo buen ánimo y buen talante a su señora Dulcinea del Torruzo determinó de escuchar la música y para dar a entender que allí estaba dio un fingido estornudo de que no poco se alegraron las doncellas que otra cosa no deseaban sino que don Quijote las oyese recorrida pues y afinada la arpa altisidora dio principio a este romance oye tú que estás en tu lecho entre sábanas y holanda durmiendo la pierna tendida de la noche en la mañana el caballero es el más paliente que ha producido la mancha más honesto y bendito que el oro de Arabia oye oye a una triste doncella bien crecida y mal lograda que en la noche de tus dos soles se siente abrazar el alma tú tú buscas sus aventuras y ajenas desechas a ellas das las féridas y niegas el remedio de sanarlas dime dime valuroso joven que Dios propere tus ansias si tú creaste creaste en la Libia y en las montañas de Jaca si sierpes si sierpes te dieron la leche y así dichas y dichas fueron tus amas la esperza de las selvas y el horror de las montañas muy bien dulciseña doncella de prestigia y sana precisará precisará de que ha rendido un tigre y fiera brava por eso será famosa desde Jenares a Jarama desde el Tajo a Mazaranes desde Prisiega hasta Arlanza trocarme yo por ella y diera encima una salla de las más galladas mías que de oro la adornan francas oh quien se ver en tus brazos o si no junto a tu cama rascándote la cabeza y matándote la caspa mucho pido y no soy digna de merced tan señalada los pies quisiera traerte que a una humilde esto le basta oh que de cofias te diera que de escarpines de plata que de calzas de damasco que de herreruelos de Holanda que de finísimas perlas cada cual como una galla que a no tener compañeras las solas fueron llamadas no mires de tu tarpella este incendio que me abraza merón manchego del mundo ni le avives con tu saña niña soy pulse la tierna mi edad de quince no pasa catorce tengo y tres meses te juro en Dios y en mi ánimo no soy renca ni soy coja ni tengo nada de manca los cabellos como lirios que en pie por el suelo arrastran y aunque es mi boca y leña y la nariz algo chata ser mis dientes de topazios mi belleza algo en salsa al cielo algo en salsa mi voz ya ves si me escuchas que a la que más dulce iguala y soy de disposición algo menos que mediana estas y otras gracias mías son despojos de tolajaba de esta casa soy dulcella y atisidora me llame aquí dio fin el canto de la malferida altisodora y comenzó el asombro del requerido don Quijote el cual dando un gran suspiro dijo entre sí que tengo de ser tan destichado andante que no ha de haber doncella que me mire que de mí no se enamore que tenga de ser tan corta de ventura la sin par dulcinea del toboso que no la han de dejar a solas gozar de la incomparable firmeza mía que la queréis reinas a que le perseguís emperatrices para que la gozáis donceas de a catorce quince años dejad dejad a la miserable que triunfe se goce y ufane con la suerte que amor quiso darle en rendirle mi corazón y entregarle mi alma mira que a terva enamorada que para sola dulcinea soy de masa y de alfenique y para todas las demás soy de pedernal para ella soy miel y para vosotras así va para mí sola dulcinea es la hermosa la discreta la honesta la gallarda y la bien nácida y las demás las feas las necias las livianas y las de peor linaje para ser yo suyo y no de otra alguna me arrojo la naturaleza al mundo llore o cante alquicidora desesperada desesperada madame por quien me aporrearon en el castillo del moro encantado que yo tengo de ser lucinea cocido o asado limpio bien criado y honesto a pesar de todas las potestades hechiceras de la tierra y con esto cerró de golpe la ventana y despechado y pesaroso como si le hubiera acontecido alguna gran desgracia se acostó en su lecho donde le dejaremos por ahora porque nos está llamando el gran Sancho Panza que quiere dar principio a su famoso gobierno capítulo 45 de como el gran Sancho Panza tomó la posesión de su insula y del modo que comenzó a gobernar oh perpetuoso descubridor de las antípodas hacha del mundo ojo del cielo meneo dulce de las cantimploras timbrio aquí febo ahí tirador acá médico acuya padre de la poesía inventor de la música tú que siempre sales y aunque lo parece nunca te pones a ti digo oh sol con cuya ayuda el hombre engendra al hombre a ti digo que me favorezcas y el hombre es la oscuridad de mi ingenio para que pueda discurrir por sus puntos en la narración del gobierno del gran Sancho Panza que sin ti yo me siento tibio desmalazado y confuso digo pues que con todo su acompañamiento llegó Sancho a un lugar de hasta mil vecinos que eran los mejores que el duque tenía le dieron a entender que se llamaba la insula barataria o ya porque el lugar se llamaba baratario o ya por el barato con que se le había dado el gobierno al llegar al llegar a las puertas de la vía que era cercada salió el regimiento del pueblo a recibirle tocaron las campanas y todos los vecinos dieron muestras de general alegría y con mucha pompa le llevaron a la iglesia mayor a dar gracias a Dios y luego con algunas ridículas ceremonias le entregaron las llaves del pueblo y le admitieron por perpetuo gobernador de la insula barataria el traje las bárbaras la gordura y pequeñez del nuevo gobernador tenía admirada a toda la gente que el busilis del cuento no sabía y aún a todos los que lo sabían que eran muchos finalmente en sacándola de la iglesia le llevaron a la silla del juzgado y le sentaron en ella y el mayordomo del duque le dijo es costumbre antigua en esta insula señor gobernador que el que viene a tomar posesión de esta famosa insula está obligado a responder a una pregunta que se le hiciera que sea algo intricada y dificultosa de cuya respuesta el pueblo toma y toca el pulso del ingenio de su nuevo gobernador y así o se alegra o se entristece con su venida en tanto el mayordomo decía esto a Sancho estaba él mirando unas grandes y muchas letras que en la pared frontera de su silla estaban escritas y como él no sabía leer preguntó que qué eran aquellas pinturas que en aquella pared estaban fue le respondido señor allí está escrito y notado el día en que vuestra señoría tomó posesión de esta insula y dice el epitafio hoy día a tantos de tal mes y de tal año tomó la posesión de esta insula el señor don Sancho Panza que muchos años la goza y ¿a quién llaman don Sancho Panza? preguntó Sancho a vuestra señoría respondió el mayordomo que en esta insula no ha entrado otro Panza sino el que está sentado en esa silla pues advertid hermano dijo Sancho que yo no tengo el don ni en todo mi linaje le ha habido Sancho Panza me llaman a secas y Sancho se llamó mi padre y Sancho mi abuelo y todos fueron panzas sin añadiduras de dones ni donas y yo imagino que en esta insula debe haber más dones que piedras pero basta Dios me entiende y podrá ser que si el gobierno me dura cuatro días yo escardaré estos dones que por la muchedumbre deben de enfadar como los mosquitos pase adelante con su pregunta el señor mayordomo que yo responderé lo mejor que supiera ahora se entristezca o no se entristezca el pueblo a este instante entraron en el juzgado dos hombres el uno vestido de labrador y el otro de sastre porque traía unas tijeras en la mano y el sastre dijo señor gobernador yo y este hombre labrador venimos ante vuestra merced en razón que este buen hombre llegó a mi tienda ayer que yo con perdón de los presentes soy sastre examinado que Dios sea bendito y poniéndome un pedazo de paño en las manos me preguntó señor abrí en este paño harto para hacerme una caperuza yo tentando el puño le respondí que sí él debióse de imaginar a lo que yo imagino e imaginé bien que sin duda yo le quería hurtar alguna parte del paño fundándose en su malicia y en la mala opinión de los sastres y replicó que miraba se abría para dos adivínale el pensamiento y díjele que sí y el caballero en su dañada y primera intención fue añadiendo caperuza y yo añadiendo sí es hasta que llegamos a cinco caperuzas y ahora en este puño acaba de venir por ellas yo se las doy y no me quiere pagar la hechura antes me pide que le pague o vuelva su paño es todo así hermano preguntó sancho sí señor respondió el hombre pero hágale vuestra merced que muestre las cinco caperuzas que me ha hecho de buena gana respondió el sastre y sacando en contienda el manejo debajo del heruelo mostró en ella cinco caperuzas puestas en cinco cabezas de los dedos de la mano y dijo he aquí las cinco caperuzas de este buen hombre que me pide y en Dios y en mi conciencia que me ha quedado nada en paño y yo daré la obra a vista de los vendedores del oficio todos los presentes se rieron de la multitud de las caperuzas y del nuevo pleito sancho se puso a considerar un poco y dijo pereceme que en este pleito no va a haber largas dileaciones sino juzgar luego a juicio de buen varón y así yo doy por sentencia que el sastre pierda las hechuras y el labrador del paño y en las caperuzas se lleve a los presos de la cárcel y no haya más si la sentencia pasada de la bolsa del ganadero movió admiración a los circunstantes esta les provocó a risa pero en fin se hizo lo que mandó el gobernador ante el cual se presentaron dos hombres ancianos el uno traía una caña deja por báculo y el sin báculo dijo señor a este buen hombre le presté días a diez escudos de oro en oro por hacerle placer y buena obra con condición que me lo volviese cuando se lo pidiese pasaronse muchos días sin pedírselos por no ponerle en mayor necesidad devolvermelos que la que él tenía cuando yo se los presté pero por parecerme que se descuidaba en la paga se los he pedido una y muchas veces y no solamente no me los vuelvo pero me los niega y dice que nunca tales diez escudos se los presté y que si se los presté ya me los ha vuelto yo no tengo testigos ni del prestado ni de la vuelta porque no me los ha vuelto querría que vuestra merced le tomase juramento y si jurare que me los ha vuelto yo se los perdono para aquí y para delante de Dios que decís vos a esto buen viejo del báculo dijo Sancho a lo que dijo el viejo yo señor confieso que me los presto y bajé vuestra merced esa vara y pues él lo deja en mi juramento yo juraré como se los he vuelto y pagado real y verdaderamente bajó el gobernador la vara y en tanto el viejo del báculo dio el báculo al otro viejo que se le tuviese en tanto que juraba como si le embarazara mucho y luego puso la mano en la cruz de la vara diciendo que era verdad que se le habían prestado aquellos diez escudos que se le pedían pero que él se los había vuelto de su mano a la suya y que por no caer en ellos se los volvía a pedir por momentos viendo lo cual el gran gobernador preguntó al acreedor que respondía a lo que decía a su contrario y dijo que sin duda alguna su deudor debía de decir verdad porque le tenía por hombre de bien y buen cristiano y que a él se le debía de haber olvidado el cómo y cuándo se los había vuelto y que desde allí en adelante jamás le pediría nada tornó a tomar su báculo el deudor y bajando la cabeza se salió del juzgado visto lo cual Sancho y que sin más se iba y viendo también la paciencia del demandante inclinó la cabeza sobre el pecho y poniéndose el índice de la mano derecha sobre las cejas y las narices estuvo como pensativo un pequeño espacio y luego alzó la cabeza y mandó que le llamasen al viejo del pac que ya se había ido trujéronsele y enviéndole Sancho le dijo dadme buen hombre ese báculo que le he menester de muy buena gana respondió el viejo él aquí señor y púsole en la mano tómenla Sancho y dándosele al otro viejo le dijo andad con Dios que ya habéis pagado yo señor respondió el viejo pues ¿vale esta caña esa diez escudos de oro? sí dijo el gobernador o si no yo soy el mayor porro del mundo y ahora se verá si tengo yo cáletra para gobernar todo un reino y mandó que ahí delante de todos se rompiese y abriese la caña hizo así y en el corazón de ella hallaron diez escudos en oro quedaron todos admirados y tuvieron a su gobernador por un nuevo Salomón preguntándole de dónde había colegido en aquella cañada estaban aquellos diez escudos y respondió que de haberle visto darle el viejo que juraba a su contrario aquel báculo en tanto que hacía el juramento y jurar que se los había dado real y verdaderamente y que acabando de jurar le tornó a pedir el báculo le vino a la imaginación que dentro de él estaba la paga de lo que pedía de dónde se podía colegir que los que gobiernan aunque sean unos tontos tal vez los encamina Dios tal vez los encamina Dios en sus juicios y más que él había oído cantar contar otro caso como aquel el cura de su lugar y que él tenía tan gran memoria que a no olvidarse todo aquello de que quería acordarse no hubiera tal memoria en toda la insula finalmente en el viejo corrido y el otro pagado se fueron y los presentes quedaron admirados y el que escribía las palabras hechos y movimientos de Sancho no acababa de determinarse si le tendría y pondría por tanto o por discreto luego acabado este pleito entró en el juzgado una mujer asida fuertemente de un hombre vestido de ganadero rico la cual tenía el cual venía dando grandes voces diciendo justicia señor gobernador justicia y si no la hallo en la tierra la iré a buscar al cielo señor gobernador de mi ánimo este mal hombre me ha dado me ha cogido en la mitad de ese campo y se ha aprovechado de mi cuerpo como si fuera trapo mal lavado y desdichada de mi me ha llevado lo que yo tenía guardado más de 23 años a defendiéndolo de moros y cristianos de naturales y extranjeros y yo siempre dura como un alcornoque conservándome entera como la salamanquera en el fuego o como la lana entre las tarpas para que este buen hombre llevase ahora con sus manos limpias a manosearme aun eso está por averiguarse si tiene limpia o no las manos este galán dijo Sancho y volviéndose al hombre le dijo que decir que decir respondía lo que aquella a la querella de aquella mujer el cual todo turbado respondió señores yo soy un pobre ganadero de ganado de cerda y esta mañana salí desde el lugar de vender con perdón se ha dicho cuatro cuercos que me llevaron a alcabas y socalluñas poco menos de lo que ellos valían volvíame a mi aldea tope en el camino a esta a esta buena dueña y el diablo que todo lo hazaña todo lo que se hizo yo gastemos juntos pégale suficiente y ella mal contesta ha sido de mí no me ha dejado hasta traerme a este puesto dice que la frase invierte para el juramento que hago o pienso hacer y está en toda la verdad sin faltar mi aja entonces el gobernador le preguntó si traía consigo algún dinero en planta él dijo que hasta veinte ducados tenía en el seno en una bolsa de cuero mando que lo sacase y se lo entregase así como estaba a la queridiente lo hizo tambrado tómalo la mujer y haciendo mil salemas a todos y rogando a Dios por la vida y salud del señor gobernador que así miraba por las huérfanas menesterosas y doncellas y con esto se salió del juzgado llevando la bolsa así ácida con entrambas manos aunque primero miró si era de planta la moneda que llevaba adentro apenas salió cuando Sancho dijo al ganadero que ya se le saltaban las lágrimas y los ojos y el corazón se iban de su bolsa ven hombre id a aquella mujer y quitarle la bolsa aunque no quiera y volved aquí con ella y no lo dijo a tonto ni a sordo porque luego partió como un rayo y fue a lo que se le mandaba todos los presentes estaban suspensos esperando el fin de aquel pleito y de ahí a poco volvieron el hombre y la mujer más aseado y aferrado que la vez primera ella la salla levantada y el regazo puesto puesta la bolsa y el hombre pugnando por quitársela más no era posible según la mujer la defendía la cual daba voces diciendo justicia de Dios y del mundo mire vuestra merced señor gobernador la poca vergüenza y el poco temor de este desalmado que en mitad de poblado y en mitad de la calle me ha querido quitar la bolsa que vuestra merced mandó a darme y hazlo y hazla y hazla y hazla quitado preguntó el gobernador ¿cómo quitar? respondió la mujer antes me dejará yo quitar la vida que me quita en la bolsa bonita es la niña otros gatos me han de echar a las barbas que no esté desventurado y asqueroso tenazas y martillos masos y escorpos no serán bastante hasta carmela de las uñas ni aun garras de leones ante el ánima de una mitad en mitad de las carnes ella tiene razón dijo el hombre y yo me doy por rendido y sin fuerza y confieso que las mías no son bastantes para quitárselas y déjala entonces el gobernador dijo a la mujer mostrad honrada y valiente esa bolsa ella se la dio luego y el gobernador se la volvió al hombre y dijo a la esforzada y no forzada hermana mía si el mismo aliento y valor que habéis mostrado para defender esta bolsa le mostraré le mostrará y aún a la mitad menos para defender vuestro cuerpo las fuerzas de Hércules no os hicieran fuerza andad con Dios y mucho en hora mala y no parecéis en toda esta insula ni en seis leguas a la redonda so pena de doscientos azotes andad luego digo churrillera desvergonzada y envaidora espontase la mujer y fuese cabizbaja y mal contenta y el gobernador dijo al hombre buen hombre andad con Dios a vuestro lugar con vuestro dinero y de aquí en adelante si no le queréis poder procurar que no os venga en voluntad de ayudar con nadie el hombre le dio las gracias lo peor que supo y fuese y los circunstantes quedaron admirados de nuevo de los juicios y sentencias de su gobernador todo lo cual notado de su coronista fue luego escrito al duque que con gran deseo lo estaba esperando y que dice aquí el buen Sancho que es mucho mucha la prisa que nos da su amo alborozado con la música de Altizo Dora capítulo 46 del temeroso espanto sencerril y gatuno que recibió don Quijote en el discurso de los amores de la enamorada de Altizo Dora dejamos al gran don Quijote envuelto en los pensamientos que le habían causado la música de la enamorada doncella Altizo Dora acóstese con ellos y como si fueran pulgas no le dejaron dormir ni sosegar un punto y juntábansele los que le faltaban de sus medias pero como es ligero el tiempo y no hay barranco que le detenga corrió caballero en las horas y con mucha presteza llegó la de la mañana lo cual visto por don Quijote dejó las blandas plumas y no nada perezoso se vistió su acamusado vestido y se calzó sus botas de camino por encubrir la desgracia de sus medias arrojóse encima su montón de escarlata y púsose en la cabeza una montera de terciopelo verde guarnecida de pasos manos de plata colocó el taelí de sus hombros con su buena atajadora espada y hacía un gran rosario que consigo continuo traía y con gran prospopella y con toneo salió a la antesala donde el duque y la duquesa estaban ya vestidos y como esperándole y al pasar por una galería ya estaban a posta esperando la altisidora y la otra doncella su amiga y así como altisidora vio a don Quijote fingió desmayarse y su amiga la recogió en sus faldas y con gran presteza la iba a desabrochar el pecho Don Quijote que lo vio llegándose a ellas dijo ya sé yo de que proceden estos accidentes no sé yo de qué respondió la amiga porque altisidora es la doncella más sana de toda esta casa y yo nunca he sentido un hay cuando la conozco que mal hay en cuantos caballeros andantes hay en el mundo si es que todos los todos los caballeros son desagradecidos váyase vuestra merced señor Don Quijote que no volverá en sí esta pobre niña en tanto vuestra merced aquí estuviste a lo que respondió Don Quijote a vuestra merced señora que se me ponga un laud esta noche en mi acusento que yo consolaré lo mejor que puede a esta lastimada doncella que en los principios amorosos los desencaños prestos suelen ser remedios calificados y con esto se fue porque no fuese notado de lo que ahí debiesen no se hubo bien apartado cuando volviendo así una desmayada alquicidora dio su compañera menesterse sea que se le ponga el laud que sin duda Don Quijote quiere dar la música y no será mala siendo su vida fueron luego a dar cuenta a la duquesa de lo que pasaba y de la buque pedía Don Quijote y ella alegre sobre modo concertó con el que el duque y con sus consellas de hacerle una burla que fuese más reseña que dañosa y con mucho contento esperaban la noche que se vino tan apriesga como se había venido el día cual pasaron los duques en sombra pláticas con Don Quijote y la duquesa sacó el día real y verdaderamente despachó a un paje suyo que había hecho en la selva la figura encantada de Dulcinea a Teresa Panza con la carta de su marido Sancho Panza y con el lío de ropa que había dejado para que se le enviase encargándole las trujes o en relación de todo lo que con ella pasase hecho esto y llegadas las once horas de la noche halló Don Quijote una vihuela en su aposento templóla abrió la reja y sintió que andaba gente en el jardín y habiendo recogido los trastes de la vihuela y afinándola lo mejor que supo escupió y remungó el pecho y luego con una voz ronquilla aunque entonada cantó el siguiente romance que el mismo aquel día había compuesto suelen las fuerzas de amor sacar de quicio a las almas tomando por instrumentos la ociosidad descuidad suele el coser y el labrar y el estar siempre ocupada ser antídoto al veneno de las amorosas ansias las doncellas recogidas que aspiran a ser casadas la honestidad es la dote y voz de sus alabanzas los andantes caballeros y los que en la corte andan requiebranse con las libres con las honestas se casan hay amores de levante que entre huéspedes se tratan que llegan presto al poniente porque en el partir se acaban el amor recién venido que hoy llegó y se va mañana las imágenes no deja bien impresas en el alma pintura sobre pintura ni se muestra ni señala y do hay primera belleza la segunda no se basa dulcinea del todo eso del alma en la tabla rasa tengo pintada de modo que es imposible borrarla la firmeza en los amantes es la parte más preciada por quien hace amor milagres y así mismo los levanta suelen las fuerzas de amor sacar de quicio a las almas tomando con instrumento la ociosidad desconocida suele el coser y el labrar y el estar siempre ocupada ser antídoto del veneno de las amorosas ansias las doncellas recogidas que aspiran a ser casadas la honestidad es el dote y la voz de sus alabanzas los andantes caballeros y los que en la corte andaban reclinándose con libres con las honestas se casan hay amores que levante que en huestes se tratan que llega esto al poniente porque en el paries paries se acaban el amor recibe venido que hoy llegó y se va mañana las imágenes que nos deja bien impresas en el alma pintura sobre pintura ni muestra la señal donde hay primera belleza la segunda no se basa dulciema de toboso del alma en la tabla rasa tengo pintada del modo tengo pintada del modo es posible vararla la firmeza ante los amantes es la parte más parecida por quien hace amor milagroso y asesinos los levanta aquí llegaba don quijote de su canto a quien estaba escuchando el duque y la duquesa altisidora y toda la gente del castillo cuando de improviso desde encima de un corredor que sobre la reja de don quijote a plomo caía descolgaron un cordel donde venían más de 100 cencerros ácidos y luego tras ellos derramaron un gran saco de gatos que asimismo traían cencerros menores atados a la cola fue tan grande el ruido de los cencerros y el mallar de los gatos que cuando los duques habían sido inventores de la burla todavía les sobresaltó y temerosos don quijote quedó pasmado y quiso la muerte parecía que una región de diablos andaba en ella apagaron las velas que en el aposento ardían y andaban buscando por donde escaparse el descolgar y subir del cordel de los grandes cencerros no cesaba la mayor parte de la gente del castillo que no sabía la verdad del caso estaba suspensa y admirada levantándose don quijote en pie y poniendo mano a la espalda comenzó a tirar estocada por la reja a decir grandes voces afuera malignos encantadores afuera canalla hechiceresca que yo soy don quijote de la mancha contra quien no valen ni tienen fuerza vuestras malas intenciones y volviéndose a los gatos que andaban por el aposentón les tiró muchas cuchilladas ellos sacudieron a la reja y por ahí se salieron aunque uno viéndose tan acosado de la cuchillada de don quijote se saltó al rostro y le salió de las narices con las uñas y los dientes por cuyo dolor don quijote comenzó a dar mayores gritos que pudo oyendo lo cual el duque y la duquesa y considerando lo que podía hacer con mucha presteza acudieron a su estancia y abriendo con llave maestra vieron el pobre caballero pugnado con todas sus fuerzas por arrancar el gato de su rostro entraron con luces y vieron la desigual pelea que acudió el duque y despartirla cuando quijote dijo a voces no me le quite nadie déjeme mano a mano con este demonio con este hechicero con este cantador yo le daré entender de mi de quien es don quijote de la mancha pero el gato no curándose de estas amenazas gruñía y apretaba mas en fin el duque desarraigó con el lecho de por la reja quedó don quijote acribado del rostro y no muy sanas narices aunque muy despechado porque no le habían dejado fernecer la batalla que tan trabada tenía con aquel malandrín encantador hicieron tener aceite de aparicio y la misma altisidora con sus blanquísimas manos las puso vendas por todo lo herido y al ponérselas con voz baja le dijo todas estas maladanzas te suceden empedermido caballero por tu pecado y dureza e impertinencia y plega a Dios que se olvide de tu sancho escudero azotarse porque nunca salga de su encanto de tan amada tuya dulcinea ni tu lo goces ni llegues tal amo con ella a lo menos viviendo yo que te adoro a todo esto no respondió don quijote otra palabra sino fue dar un profundo suspiro y luego se tendió en su lecho agradeciendo a los duques la merced no porque él tenía temor de aquella canallagatesca encantadora y censurrona sino porque había conocido la buena intención con que habían venido a socorrerle los duques le dejaron sosegar y se fueron pesarosos del mal suceso de la burla que no creyeron que tan pesada y costosa le saliera a don quijote aquella aventura que le costó cinco días de encerramiento y de cama donde le sucedió otra aventura más gustosa que la pasada la cual no quiere su historiador contar ahora porque por acudir a Sancho Panza que andaba muy solicito y muy gracioso en su gobierno capítulo 47 donde se prosigue cómo se portaba Sancho Panza en su gobierno cuenta la historia que desde el juzgado llevaron a Sancho Panza a un sustuoso palacio a donde en una gran sala estaba puesta una real y limpísima mesa y así como Sancho entró en la sala sonaron chirimías y salieron cuatro pages a darle aguamanos que Sancho recibió con mucha gravedad eso la música sentó Sancho a la cabecera de la mesa porque no había más más de aquel asiento y no otro servicio en toda ella puso se a su lado en pie un personaje que después mostró ser médico con una varilla de ballena en la mano levantaron una riquísima y blanca toalla con que estaban cubiertas las frutas y mucha diversidad de platos de diversos manjares uno que parecía estudiante hecho la bendición y un paje puso un babadar randando a Sancho otro que hacía el oficio de maestra Sala llegó un plato de fruta delante pero apenas hubo comido un bocado cuando él de la varilla tocando con ella en el plato se le quitaron de delante con gradísima celebridad pero el maestro Sala le llegó otro de otro manjaje iba a probarle Sancho pero antes de llegarse a él ni le gustase ya la varilla había tocado en él y un paje alzadole con tanta presteza como el de la fruta vistó la cual por Sancho quedó suspenso y mirando a todos preguntó si había de comer aquella comida como jugo de ese coral a lo cual respondió el de la vara no se ha de comer señor gobernador sino como es uso y costumbre de las costumbre en las otras insulas donde hay gobernadores yo señor soy médico y estoy asalariado en esta insula insula para hacerlo de los gobernadores de ya y miró por su salud mucha más que por la mía estudiando de noche y de día tanteando la la complexión del gobernador para aceptar a curarle cuando llegare enfermo fallere enfermo y lo principal que hago es asistir a sus comidas y cenas y a dejarle comer de lo que me parece que le conviene y a quitarle lo que imaginó que le ha de hacer daño y ser nocivo al estómago y así mande quitar el plato de la fruta por ser demasiadamente húmeda y el plato del otro manjar también le mande quitar por ser demasiadamente caliente y tener muchas especies que acrecientan la sed y el que mucho bebe mata y consume el húmedo radical donde consiste la vida de esa manera aquel plato de perdices que están ahí asadas y a mi parecer bien sazonadas no me harán algún daño y a lo que el médico respondió esas no comerá el señor gobernador en tanto que yo tuviere vida pues por qué dijo Sancho y el médico respondió porque nuestro maestro hipócrates norte y luz de la medicina en un aforismo suyo dice omni saturatio mala perdices autempésima quiere decir toda al señor doctor de cuántos manjares hay en esta mesa cuál me hará más provechoso y cuál menos daño y déjeme comer de él sin que me le apele porque por vida del gobernador y así dios me la deje gozar que me muero de hambre y el negarme la comida aunque le pese al señor doctor y el más me diga antes será quitarme la vida que aumentármela vuestra verser tiene razón señor gobernador respondió el médico y así es mi parecer que vuestra merced no coma de aquellos conejos guisados que ahí están porque es manjar peliagudo de aquella ternera y si no fuera asada en el adobo aún se pudiera probar pero no hay para qué y Sancho dijo aquel aquel platonazo que está más adelante hablando me parece que es olla perdida que por la diversidad de las cosas que las tales ollas perdidas hay no podré dejar de topar con alguna que me sea el gusto y de provecho así dijo el médico vaya lejos de nosotros tan mal pensamiento no hay cosas en el mundo de perdón manteciendo que que una olla podría podrían haya las ollas podrías para los canónigos o para los doctores del colegio o para las bodas labradorescas y déjenlos libres las mesas de los gobernadores donde haya asistido todo primor y toda atildadura y la razón es porque siempre y a lo quiera y de quien quiera son más estimadas las medicinas simples que las compuestas porque en las simples no se puede errar y en las compuestas sí alterando la cantidad de las cosas de que son compuestas más lo que yo sé que ha de comer el señor gobernador ahora para conversar su salud y corroborarla es un ciento de cañutiño cañutillo de suplicaciones y unas tajadicas sutiles de carne de membrillo que le asienten el estómago y le ayuden a la digestión oyendo esto Sancho se arrimó sobre el esplandor de la silla y miró de hito en hito al tal médico y con voz grave le preguntó cómo se llamaba y dónde había estudiado a lo que él respondió yo señor gobernador me llamo el doctor pedro recio de agüero y soy natural de un lugar llamado tierteafuera que es entre caracuel y almodóvar del campo a la mano derecha y tengo el grado de doctor por la universidad de osuna a lo que respondió Sancho todo encendido de cólera pues señor doctor pedro rezo del malagüero natural de tirteafuera lugar que está a la derecha mano como vamos de caracuel a almodóvar del campo graduado en osuma quítese luego adelante si no voto al sol que tome un garrote y agarrotazos comenzando por él no me ha de quedar médico en toda la insula a menos de que ellos que yo entienda que son ignorantes a los médicos sabios prudentes y discretos los pondré en mi cabeza y los honraré como a personas divinas y vuelvo a decir que se me vaya Pedro Recio de aquí si no tomaré esta astilla donde estoy sentado y se la estrellaré en la cabeza y pídanmelo en residencia que yo me descargaré con decir que hice servicio a Dios en matar a este mal médico verdugo de la república y debe de comer o si no tómese su gobierno que oficio que no da de comer a su dueño no vale dos abas alborotándose el doctor viendo tan colérico al gobernador y quiso hacer tirte afuera de la sala sino que en aquel instante sonó una corneta de póstata en la calle y asomándose el maestro en sala a la ventana volvió diciendo correo viene del duque mi señor algún despacho debe traer de importante entró el correo sudando y asustando y sacando un pliego del seno le puso en las manos del gobernador y Sancho le puso en las del mayordomo a quien mandó leyese el sobrescrito que decía así a don Sancho pasa gobernador del instituto de la barataría en su propia mano o en las de su secretario oyendo lo actual Sancho dijo quien es aquí mi secretario y uno de los representantes estaba respondió yo señor porque sé leer escribir y soy puiscano con esa añadiría dijo Sancho bien podéis ser secretario de su emperador ahorita se pliego y mirad lo que dice hizo así lo reciente nacido secretario y habiendo leído lo que decían dijo que era negocio para tratarlo a solas mandó Sancho despejar la sala y que no quedasen en ella sino el mayordomo y el maestro sala y los demás y el médico se fueron y luego el secretario leyó la carta que así decía a mi noticia ha llegado señor don Sancho Panza que unos enemigos míos y de esa insula la han de dar un asalto furioso no sé qué noche conviene velar y estar alerta porque no le tomen desapercibido sé también por espías verdaderas que han entrado en ese lugar cuatro personas disfrazadas para quitaros la vida porque se temen de vuestro ingenio abrid el ojo y mirad quien llega a hablaros y no comáis de cosa que os presentaren yo tendré cuidado de socorreros si os vieredes en trabajo y en todo haréis como se espera de vuestro entendimiento desde el lugar a 16 de agosto a las 4 de la mañana vuestro amigo el dupe quedó atónito Sancho y mostraron que darlo a sí mismo los circunstantes y volviéndose el mayordomo le dijo lo que ahora se ha de hacer y ha de hacer luego es meter en un calabozo al doctor recio porque si alguno me ha de matar ha de ser él y de muerte adminícula y pésima como es la de la hambre también dijo el maestro Sala me parece a mí que vuestra merced no coma de todo lo que está en mesa porque lo han presentado unas monjas y como suele decirse detrás de la cruz está el diablo no lo niego respondió Sancho y por ahora denme un pedazo de pan y obra de cuatro libras de uvas que en ellas no podrá venir veneno porque en efecto no puedo pasar sin comer y si es que hemos de estar prontos para estas batallas que nos amenazan menester será estar bien mantenidos porque tripas llevan corazón que no corazón tripas y vos secretario responded al duque mi señor y decirle que se cumplirá lo que manda como lo manda sin faltar punto y daréis de mi parte un beso a manos a mi señora la duquesa y que le suplico no se le olvide enviar con un propio mi carta y mi lío a mi mujer Teresa Panza que en ello recibiré mucha merced y tendré cuidado de decirle con todo lo que mis fuerzas alcanzaren y de camino podéis encajar un beso a manos a mi señor Quijote de la Mancha don Quijote de la Mancha porque vea que soy pan agradecido y vos como buen secretario y como buen bizcaino podéis añadir todo lo que quisiere des y más viniere a cuento y álcense estos manteles y denme a mi de comer que yo me vendré con cuantos espías y matadores y encantadores vinieren sobre mi y sobre mi insula en esto entró un paje y dijo aquí está un labrador negociante que quiere hablar a vuestra señoría en un negocio según él dice de mucha importancia extraño caso es este dijo Sancho de estos negociantes es posible que sean tan necios que no echen de ver que semejantes horas como estas no son las que han de venir a negociar por ventura los que gobernamos los somos jueces no somos hombres de carne y de huesos y que es menester que nos dejen descansar el tiempo y que la necesidad pide sino que quiere que seamos hechos de piedra marmol por Dios y en mi conciencia que si me dura el gobierno que no durará según se me trasluce que yo ponga en pretina a más de negociantes ahora decir a vuestro hombre que entre pero advertase primero no sea alguno de los epiás oh matador mío no señor respondió el paje porque parece una alma de cántaro y no sé poco o él es tan bueno como el buen pan no hay que temer dijo el mayordomo que aquí estamos todos sería posible dijo Sancho maestrel maestrasa que ahora que no esté aquí el doctor Pedro reció que comience yo alguna cosa de peso y de sustancia aunque fuese un pedazo de pan y una cebolla esta noche a la cena se satisfará la falta de la comida y quedará vuestra señoría satisfecho y apagado dijo el maestro Sala Dios lo haga respondió Sancho y en esto entró el labrador que era muy buena presencia de mil leguas que se le escuchaba de ver que era bueno y buena alma lo primero que dijo fue quien es aquí el gobernador quien ha de ser respondió el secretario sino el que estaba sentado en la silla humillóme pues a su presencia dijo el labrador y poniéndose de rodillas le pidió la mano para vencerla negociarla Sancho y mandó que se levántese y diese y dijese lo que quiese hizo así el labrador y luego dijo yo señor soy labrador natural de Miguel Turra un lugar un lugar que está en dos leguas de la ciudad real otro tir tirte fuera la tenemos dijo Sancho decir hermano que lo que yo os sé decir es que es que sé muy bien a Miguel Turra y que no está muy lejos de mi pueblo es pues el caso señor prosigio el labrador que yo por la misericordia de Dios soy casado en paz y en paz de la santa iglesia católica romana tengo dos hijos estudiantes que el menor estudia para bachiller y el mayor para licenciado soy viudo porque se murió mi mujer o por mejor decir me la mató un mal médico que la purgó estando preñada y si Dios fuera servido que saliera a luz el parto y fuera hijo yo le pusiera a estudiar para doctor porque no tuviera envidia a sus hermanos el bachiller y el licenciado de modo dijo Sancho que si vuestra mujer no se hubiera muerto o la hubiera muerto vos nos fuerades ahora viudo no señor de ninguna manera respondió el labrador medrados estamos replicó Sancho adelante hermano que es hora de dormir más que de negociar digo pues digo el labrador que esté mi hijo que ha de ser bachiller se enamoró en el mismo pueblo de una doncella llamada Clara Perlerina hija de Andrés Perlerina labrador riquísimo y ese nombre de Perlerines no les viene de Abolengo ni otra Alculina sino porque todos los de este linaje son perláticos y por mejorar el nombre los llaman Perlerines aunque si va a decir la verdad la doncella es como una perla oriental y mirada por el lado derecho parece una flor del campo por el izquierdo no tanto porque le falta aquel ojo que se le saltó de las viruelas y aunque los hoyos del rostro son muchos y grandes dicen los que la quieren bien y que aquellos no son hoyos sino sepulturas donde se sepultan las almas de sus amantes es tan limpia que por no ensuciar la cara trae las narices como dicen arremangadas que no parece sino que van huyendo de la boca y con todo esto parece bien por extremo porque tiene la boca grande y ya no faltar es 10 o 12 dientes muelas pudiera pasar y echar raya entre las más bien formadas gracias de los labios no tengo que decir porque son tan sutiles y delicados que si se usaran aspar labios pudieran hacer de ellos una madeja pero como tienen diferente color de la que en los labios se usa comúnmente parecen milagrosos porque son jaspeados de azul y verde y abarajenado y perdóneme el señor gobernador si por tan menudo voy pintando las partes de las que al fin al fin ha de ser mi hija que lo quiero bien y no me parece mal pintad lo que quisieres dijo Sancho que yo me voy recreando en la pintura y si hubiera comido no hubiera mejor postre para mí que vuestro retrato eso tengo yo servir respondió el labrador pero tiempo vendrá en que seamos si ahora no somos y digo señor que si pudiera pintar su gentileza y la altura de su cuerpo fuera cosa de admiración pero no puedo ser a causa de que ella está agobiada y encogida y tiene las rodillas con la boca y con todo eso se echa bien de ver que si pudiera levantar diera con la cabeza en el techo y ya ella hubiera dado la mano de esposa a mi bachiller sino que la puede extender que está ayudada y con todo en las uñas largas y acanaladas se muestra su bondad y su buena hechura está bien dijo Sancho y haced cuenta hermano que ya la habéis pintado de los pies a la cabeza que es lo que queréis ahora y venid al punto sin rodeos ni callejuelas ni retrasos ni añadiduras querría señor respondió el abrador que vuestra merced me diese merced de darme una carta de por favor para mi consuegro suplicándole sea servido de que este casamiento se haga pues no somos desiguales en los bienes de fortuna ni en los de la naturaleza porque para decir la verdad señor gobernador mi hijo es endemoniado y no hay día que tres o cuatro veces no le atormenten los malignos espíritus y de haber caído una veja en el fuego tiene el rostro arrugado como pergamino y los ojos algo llorosos y manantiales pero una condición de ángel y si no es que sea porrea se da de puñadas el mismo a sí mismo fuera un bendito querés otra cosa buen hombre replicó Sancho otra cosa querría dijo el labrador si no me atrevo a decirlo pero vaya que en fin no se me ha de podrir en el pecho pegue o no pegue digo señor que querría que vuestra merced me diese trescientos o seiscientos ducados para ayuda la dote de mi bachiller digo para ayuda de poner su casa porque en fin ha de vivir por sí sin estar sujeto a las impertinencias de los suegros mirad si queréis otra cosa dijo Sancho y no lo dejáis de decir por espancho ni por vergüenza no por cierto respondió el labrador y apenas dijo esto cuando levantándose en pie el gobernador ha sido de la silla en que estaba sentado y dijo votó a tal don pantón rústico y mal mirado que si no os aparáis y os escondéis luego de mi presencia que con esta silla os rompa y abra la cabeza indeputa indeputa bellaco pintor de mismo demonio y a estas horas te vienes a pedirme seiscientos de de ducados y donde los donde donde tengo y hediondo y por que te los había de dar aunque los tuviera socorro y mentaco y que se me da a mi de Miguel turra ni de todo el linaje de los pelerinos pelerines va de mi digo sino por vida de duque mi señor que hago lo que tengo dicho tú no debes de ser de Miguel turra sino algún socarrón que para ter directamente te ha enviado aquí al infierno dime desarmado aunque no había aunque no había y medio que tengo el gobierno y ya no quieres que tenga seiscientos ducados hizo de señas de maestres sala al al abrador de que saliese de la sala el cual lo hizo cabizbajo y al parecer temoroso de que el gobernador no ejecutase su colorea que el bellaco supo hacer muy bien su oficio pero dejemos con su cólera a Sancho y andese la paz en el corro y volvamos a don Quijote que le dejamos vendado el rostro y curado de las catescas heridas de las cuales no sanó en ocho días en uno de los cuales le sucedió lo que si de amete promete de contar con la puntualidad y verdad que le suele contar las cosas de esta historia por mínimas que sean capítulo 48 de lo que le sucedió a don Quijote con doña rodríguez la dueña de la duquesa con otros acontecimientos dignos de escritura y de memoria eterna además estaba mohino y mal alcohólico el mal ferido don Quijote vendado el rostro y señalado no por la mano de Dios sino por las uñas de un gato desdichas anejas al andante caballería seis días estuvo sin salir en público en una noche de las cuales estando despierto y desvelado pensando en sus desgracias y en el perseguimiento de el tisidoro sintió que con una llave abría la puerta de su aposento y luego imaginó que la enamorada dulcello venía para sobresaltar su honestidad y ponerle en condición de faltar a la fe que guardar debía a su señora dulcinea de Toboso no dijo creyendo a su imaginación y esto con voz que pudiera hacer vida no ha de ser parte la mayor hermosura de la tierra para que yo deje de adorarnos la que tengo grabada y estampada en la mitad de mi corazón y en lo más escondido de mis extraños ahora es esta señora mía transformada en cebolluda labradora ahora en ninfa del rodado tajo tejiendo telas de oro y cierco compuestas ahora detenga Merlín o Montesinos donde ellos quisieran que a donde quede eres mía y a donde quede he sido yo y he de ser tuya el acabar estas razones y el abrir de la puerta fue todo uno puso en pie sobre la cama envuelto de arriba abajo en una colcha de raso amarillo en una galocha en la cabeza y el rostro y los bigotes vendados el rostro por los aruños los bigotes porque no se le desmayasen y callesan en el cual traje parecía la más extraordinaria fantasma que se pudiera pensar clavó los ojos en la puerta y cuando esperaba ver entrar por aquella a la rendida y lastimador y lastimada artesidora vio entrar a una reverendísima dueña con unas tocas blancas repulgadas y luengas tanto que le cubrían y inhumantaban desde los pies a la cabeza entre los dedos de la mano izquierda traía una media vela encendida y con la derecha se hacía sombra porque no le diese la luz en los ojos a quien cubrían unos muy grandes antojos venía pisando quedito y movía los pies blandamente mirola don Quijote desde su atalaya cuando vio su adeliño y notó su silencio pensó que alguna bruja o maga venía en aquel traje a ser en aquel alguna mala fechoría y comenzó a santigarse con mucha priesa fue llegando a la visión y cuando llegó a la mitad del aposento alzó los ojos y vio la priesa que estaba haciendo cruces don Quijote y se quedó mendroso en ver tal figura aquella quedó espantada al ver la suya porque así como lo vio tan alto y tan amarillo con la colcha y con las vendas que le desfiguraba dio una gran voz diciendo Jesús que es lo que veo y con el sobresalto se le cayó la vela de las manos y viéndose a oscuras volvió las espaldas para irse y con el miedo tropezó en su falda y dio consigo una gran caída don Quijote temeroso comenzó a decir conjurote fantasma o lo que eres que me digas quien eres y que me digas que es lo que quieres de mi si eres alma en pena dímelo que yo haré por ti todo cuanto mi fuerza alcance porque yo soy católico cristiano y amigo de hacer bien a todo el mundo que para esto tomé la orden de la caballería andante que profesó cuyo ejercicio aún está hacer bien a las ánimas de purgatorio se extiende la brumada doña oyó conjugarse por su temor colobio el de don Quijote y con voz afligida iba a responder señor don Quijote si es que acaso vuestra merced vengo es don Quijote yo no soy fantasma ni visión ni alma de purgatorio con vuestra merced debe haber pensado sino doña Rodríguez la dueña de honor de mi duquesa que con su necesidad de aquellas que vuestra merced suele remediar a vuestra merced vengo dígame señora doña Rodríguez dijo don Quijote por ventura viene vuestra merced a hacer algo serio porque le hago de saber que yo no soy de purgatorio para nadie merced a la simpar belleza de mi señora dulcinea de tu gusto digo en fin señora doña Rodríguez que con vuestra merced salve y deje aún aparte de todo recado amoroso pueda volver a encender su vel y vuelve y departiremos de todo lo que más mandaré y más gusto le viniere salvando como digo todo incitativo yo recado de nadie señor mío respondió la dueña mal me conoce vuestra merced sí que aún no estoy en edad tan prolongada que me acoja a semejantes niñerías pues Dios lo hago mi alma me tenga en las carnes y todos mis dientes y muelas en la boca amén de unos pocos que me han usopado unos catarros que en la tierra de Aragón son tan ordinarios pero espéreme vuestra merced un poco saldré a encender mi vela y volaré en un instante a cortar mis cuitas como arremediador de todas las demoras y sin esperar respuesta se salió del aposento donde quedó Don Quijote sosegado y pensativo esperándolo pero luego le sobrevinieron mis pensamientos acerca de aquella nueva aventura y parecíale ser mal hecha y peor pensando ponerse en peligro de romper a su señora la fe prometida y decíase a sí mismo quién sabe si el diablo que es útil y mañoso querrá engañarme ahora como una dueña lo que no ha podido como emperatrices reinas ruquesas marquesas o condesas que yo he oído decir muchas veces y a muchos decretos que si él puede antes os dará Roma de Aguileña y quién sabe si está soledad esta ocasión y este silencio despertará mis deseos que duerme y harán que al cabo de mis años venga a caer donde nunca he tropezado y en casos semejantes mejor es huir que esperar la batalla pero yo no debo de estar en mi juicio pues tales disparates digo y pienso que no es posible que una dueña turquiblanca larga y antojuna pueda mover ni levantar pensamientos lancivos en la más desalmada fecha del mundo por ventura hay dueña en la tierra que tenga buenas carnes por ventura hay dueña en el orbe que deje de ser impertinente fruncida y melindrosa afuera pues carteaban dueñescas inútil para ningún humano regalo o también hacía aquella señora de quien se decía que tenía dos dueños de bultos con sus antojos y almohadillas al cabo de su estrada como que estaban labrando y tanto les servía para las autoridades de la sala aquellas estuatas como las dueñas verdaderas diciendo esto se arrojó de leche con intención de cerrar la puerta y no dejar entrar a la señora Rodríguez más cuando la llegó a cerrar ya la señora Rodríguez volvía encendida una vela de cera blanca y cuando ella abrió a don Quijote de más cerca envuelto en la cocha con las vendas galocha o de cojín temió de nuevo y retirándose detrás como dos pasos dijo estamos seguras señor caballero porque no tengo a muy nuestra señal a ver esa merced levantando de su suelo eso mismo es bien que yo pregunte señora respondió don Quijote y así preguntó si estaré yo seguro de ser acometido esforzado de quien o a quien pedís señor caballero esa seguridad respondió la dueña a vos y de vos la pidió replicó don Quijote porque ni yo soy de mármol ni vos de bronce ni ahora son las diez del día sino medianoche y aún poco más según imaginó y en una estancia más cerrada y secreta que la debió ser de la cueva donde el traidor y atrevió en ellas gozó a la hermosa y piadosa Dilo pero dadme señora la mano que yo no quiero otra seguridad mayor que la de mi continencia y recato y la que ofrecen esas reverendísimas tocas y diciendo esto besó su derecha mano y le hació de la suya que ella le dio con las mismas ceremonias aquí hace Sida mete un paréntesis y dice por Mahoma que diera por ver ir a los dos así asidos y trabados desde la puerta al lecho la mejor alma lafa de dos que tenía entrose en fin Don Quijote en su lecho y quedose Doña Rodríguez sentada en la silla algo desviada de la cama no quitándose los anteojos ni la vela Don Quijote se acurrucó y se cubrió todo no dejando más que el rostro descubierto y habiéndose las dos sosegados el primero que rompió el silencio fue Don Quijote diciendo puede vuesa merced ahora mi señora Doña Rodríguez descórcese y desbuchar todo aquello que tiene dentro de su cuitado corazón y lastimadas entrañas que será de mí escuchada con castos oídos y socorridos con piadosas obras así lo creo yo respondió la dueña que de la gentil y agradable presencia de vuesa merced no se podía esperar sino tan cristiana respuesta es pues el caso señor Don Quijote que aunque vuesa merced me ve sentada en esta silla y en la mitad del reino de Aragón y en hábito de dueña aniquilada y ascendereada soy natural de las asturias de Oviedo y del linaje que atraviesan por él muchos de los mejores de aquella provincia pero mi corta suerte y el descuido de mis padres que empobrecieron antes de tiempo sin saber ni cortas ni saber como ni como no no me trajeron a la corte a Madrid donde por bien de paz y por excusar mayores desventuras mis padres me acomodaron a servir de doncella de labor a una principal señora y quiero hacer sabidor a vuesa merced que en hacer vainillas y labor blanca ninguna me ha echado el pie adelante en toda la vida mis padres me dejaron sirviendo y se envolvieron en su tierra y de allí a pocos años se debieron de ir al cielo porque eran además buenos y católicos cristianos quedé huérfana y atenida al miserable salario y a las angustiadas mercedes que a las tales criadas se suele dar en palacio y en este tiempo sin que diese yo ocasión a ello se enamoró de mí un escudero de casa hombre ya en días barbudo y apersonado y sobre todo hidalgo como el rey porque era montañero no tratamos tan secretamente nuestros amores que no viniesen a noticia de mi señora la cual por excusar dime si diretes nos casó en paz y en as de la santa madre iglesia católica romana de cuyo matrimonio nació una hija para rematar con mi ventura si alguna tenía no porque yo muriese en el parco que le tuve derecho y en sazón sino porque desde ahí a poco murió mi esposo de un cierto espanto que tuvo que a tener ahora lugar para contarle yo sé que vuestra merced se admirará y en esto comenzó a llorar tiernamente y dijo perdóneme vuestra merced señor don Quijote que no va más en mi mano porque todas las veces que me acuerdo de mi mal logrado se me arrasan los ojos del agro valame Dios y con que autoridad lleva a mi señora a las ancas de una poderosa mula negra como el mismo sabache que entonces no se usaban coches ni sillas como ahora dicen que se usan y la señora iba a las ancas de sus escoderos esto a lo menos no puedo dejar de contarlo porque se nota la crianza y puntualidad de mi buen marido al entrar al entrar de la calle de Santiago en Madrid que es algo estrecha venía a salir por ella un alcalde de corte con dos aguaciles delante y así como mi buen escudero le vio volvió las riendas a la mula dando señal de volver a acompañarle mi señora que iba a las ancas con voz baja le decía ¿qué hacéis desaventurado? ¿no veís que voy aquí? el alcalde decomedido detuvo la rienda al caballo y díjole seguid señor vuestro camino que yo soy el que debo acompañar a mi señora doña Casilda que así era el nombre de mi ama todavía porfiaba mi marido con la gorra en la mano a querer ir acompañando al alcalde viendo lo cual mi señora llena de cólera y enojo sacó un alfiler gordo creo que un punzón del estuche y clavósele por los nomos de manera que mi marido dio un gran voz y torció el cuerpo de suerte quedó con su señora en el suelo acudieron dos lacayos suyos a ayudarla y lo mismo hizo el alcalde y los alguaciles alborótese la puerta de Guadalajara digo la gente valdía que en ella estaba vinose a pie mi ama y mi marido acudió en casa de un barbero diciendo que llevaba pasadas de parte a parte de las entrañas divulguese la cortesía de mi esposo tanto que los muchachos le corrían por las calles y esto y porque él era algún tanto corto de vista mi señora la duquesa le despidió de cuyo pesar sin duda alguna tengo para mí que le causó el mal de la muerte quedé yo viuda desamparada con hija a cuestas que iba creciendo en hermosura como la espuma de la mar finalmente como yo tuviese fama de gran labrandera mi señora la duquesa que estaba recién casada con el duque mi señor quiso traerme consigo a este reino de Aragón y a mi hija ni más ni menos adonde yendo días y viniendo días cruyó mi hija y con ella todo el donario del mundo canta como una calandría danza como el pensamiento baila como una perdida lee y escribe como un maestro de escuela y cuenta como un avariento de su limpieza no digo nada que el agua que corre no es limpia y debe tener ahora si no mal no me acuerdo 16 años 5 meses y 3 días uno más a menos en resolución de esta mi muchacha se enamoró un hijo de un labrador riquísimo que está en una aldea del duque mi señor no muy lejos de aquí en efecto no sé cómo ni cómo no ellos se juntaron y debajo de la palabra de ser su esposo burló a mi hija y no se le quiere cumplir y aunque el duque mi señor lo sabe porque yo me he quejado de él no una sino muchas veces y pedidole mande que el tal labrador se case con mi hija hace orejas de mercader y apenas quiere oírme y es la causa que como el padre del burlador es tan rico y le presta dinero y le sale por feador de sus trampas por momentos no le quiere descontentar ni dar pesadumbre en ningún modo querría pues señor mío que vuestra merced tomase a cargo del deshacer este agravío o ya por ruegos o ya por armas pues según todo el mundo dicen vuestra merced nació en él para deshaceros y enderezar los tuetos y amparar los miserables y póngasele a vuestra merced por delante de la orfandad de mi hija su gentileza su mocedad con todas las buenas partes que he dicho que tiene que en Dios y en mi conciencia de cuantas doncellas tiene mi señora que no hay ninguna que llegue a la suela de sus zapatos y que una que llama altisidora que es la que tiene por más desenvuelta y gallarda puesta en mi comparación de mi hija no la llega con dos lenguas porque quiero que sepa o sea merced señor mío que no es todo oro lo que reluce porque esta altisidorilla tiene más de presunción que de hermosura y más de desenvuelta que de recogida además que no está muy sana que tiene un cierto aliento cansado que no hay sufrir de estar junto a ella un momento y aún mi señora la duquesa quiero callar que se suele decir que las paredes tienen oídos que tiene mi señora la duquesa por mi vida mía señora doña Rodríguez preguntó don Quijote con ese conjuro respondió la doña no puedo dejar de responder a lo que se me pregunta con toda verdad veamos a merced señor don Quijote la hermosura de mi señora la duquesa aquella tez de rostro que no parece sino de una espada acicalada y terza aquellas dos mejillas de leche y de carmín que en la una tiene el sol y en la otra la luna y que aquella gallardía con que va pisando y aún despreciando el suelo que no parece sino que va derramando salud donde pasa pues sepa vuestra merced que lo que puede agradecer primero a dios y luego a dos fuentes que tienen las dos piernas por donde se desagua todo el mal humor de quien dicen los médicos que está llena Santa María dijo don Quijote y es posible que mi señora la duquesa tenga tales desaguaderos no lo creyera si me lo dijera frailer descalzo pero pues la señora doña Rodríguez lo dice debe de ser así pero tales fuentes y en tales lugares no deben demanar humor sino ambar líquido verdaderamente que ahora acabo de creer que esto de hacerse fuentes debe de ser cosa importante para salud apenas acabó don Quijote decir esta razón cuando con un gran golpe abrieron las puertas del aposento y del sobresalto del golpe se le cayó a doña Rodríguez la vela de la mano y quedó la estancia como boca del ojo como suele decirse luego sintió la porvedeña que la decía de la garganta con dos manos tan fuertemente que no la dejaban gañir y que otra persona con mucha presteza sin hablar palabra alzaba las faldas y con una al parecer sinela le comenzó a dar tantos azotes que era una compasión y aunque don Quijote se la tenía no se meneaba del hecho y no sabía que podía hacer aquello y estaba se quedó y callando y aun temiendo no viniese por él la tanda y tunda azotesca y no fue vano su temor porque en dejando molida a la dueña los callados verdugos el cual no sabía que dejarse acudieron a don Quijote y desenvolviéndole de la sábana y de la colcha le pesquillaron tan a menudo y tan reciente que no pudo dejar de defenderse a puñadas y todo esto en silencio admirable duró la batalla casi media hora salieronse los fantasmas recogió doña Rodríguez sus faldas y gimiendo su desgracia se salió por la puerta se salió por la puerta afuera sin decir palabra a don Quijote el cual doloroso y pesquillado confuso y pensativo se quedó solo donde le dejaremos deseoso de saber quien había sido el perverso encantador que tal le había puesto pero ello se diría a su tiempo que Sancho Panza nos llama y el buen concierto de la historia pide capítulo 49 de lo que le sucedió a Sancho Panza rondando su insul dejamos al gran gobernador enojado y mohino con el labrador pintor y socarrón el cual industriado del mayordomo y el mayordomo del duque se burlaban de Sancho pero él se las tenía tiesa a todos maguera tonto bronco y rollizo y dijo a los que con él estaban y al doctor Pedro Rezo que como se acabó el secreto de la carta del duque habían vuelto a entrar en la sala ahora verdaderamente que entiendo que los jueces y gobernadores deben de ser o han de ser de bronce para no sentir las oportunidades de los negociantes que a todas horas y a todos tiempos quieren que los escuchen y despachen atendiendo solo a sus negocios vengan los que vinieran y si el pobre juez no los escucha y despacha o porque no puede o porque no es aquel el tiempo diputado para darle audiencia luego les maldicen y les murmuran y les roen los huesos y aún les deslindan los linajes negociante negocio negociante mentecato no te apresures espera sazón y coyuntura para negociar no vengas a la hora de comer ni a la de dormir que los jueces son de carne y de hueso y han de dar a la naturaleza lo que naturalmente les pides si no es yo que no le doy de comer a la mía merced al señor doctor Pedro Recio Tirtearfuera que está adelante que quiere que muera de hambre y afirma que esta muerte es vida que así se la dé Dios a él y a todos los de su ralea digo a la de los malos médicos que la de los buenos Palmas y Lauros merecen todos los que conocían a Sancho Panza se admiraban oyéndole hablar tan elegantemente y no sabían a qué atribuirlo sino a que los oficios y cargos graves o adoban o entorpecen los entendimientos finalmente el doctor Pedro Recio Agüero de Tirtearfuera prometió de darle de cenar aquella noche aunque excediese de todos los aforismos de Hipócrates con esto quedó contento el gobernador y esperaba con grande ansia llegase la noche y la hora de cenar y aunque el tiempo al parecer suyo se estaba quedó sin moverse de un lugar todavía se llegó por el tanto deseado donde le dieron de cenar un salpicón de vaca con cebolla y unas manos cocidas de ternera algo entrada en días entregose en todo con más gusto que si le hubiesen dado francolines de Milán paisanes de Roma ternera de Sorrento perdices de Moró o gansos de Lavajos y entre la cena volviéndose al doctor le dije mira señor doctor de aquí adelante no os curéis de darme a comer cosas regaladas ni manjares exquisitos porque será sacar a mi estómago de sus quicios el cual está acostumbrado a cabra a vaca a tocino a cecina a namos y a cebollas y si acaso le dan otros manjares de palacio los recibe con melindre y algunas veces con asco lo que el maestro Sala puede hacer es traerme estas que llaman ollas podridas que mientras más podridas son mejor huelen y en ellas puede embaular y encerrar todo lo que el quisiere como sea de comer que yo se lo agradeceré y se lo pagaré algún día y no se burlarle nadie y no se burle nadie conmigo porque o somos nosotros o no somos vivamos todos y comamos en buena paz compañía pues cuando Dios amanece para todos amanece yo gobernaré esta insula sin perdonar derecho ni llevar cohecho y todo el mundo traiga el ojo alerta y mira por el virote porque les hago saber que el diablo está en Cantillano y que si me dan ocasión han de ver maravillas no si haceros miel y comeros han moscas por cierto señor gobernador dijo el maestro Sala que vuestra merced tiene mucha razón en cuanto ha dicho y que yo ofrezco en nombre de todos los insulanos de esta insula que han de servir a vuestra merced con toda puntualidad amor y benevolencia porque el suave modo de gobernar que en estos principios vuestra merced ha dado no les da lugar de hacer ni de pensar cosa que en servicio de vuestra merced redunden yo lo creo respondió Sancho y serían ellos unos necios si otra cosa hiciesen o pensasen y vuelvo a decir que se tenga cuenta con mi sustento y con el de mi rucio que es lo que en mi negocio importa y hacen más al caso y en siendo hora vamos a rondar que es mi intención limpiar esta insula de todo género de inmundicia y de gente vagabunda holgazanes y mal entretenida porque quiero que sepáis amigos que la gente valía y perezosa es en la república lo mismo que los zánganos en las colmenas que se come la miel que las trabajadoras abejas hacen pienso favorecer a los labradores guardar sus prevenencias a los hidalgos premiar los virtuosos y sobre todo tener respeto a la religión y a la honra de los religiosos que os parece de esto amigos digo algo o quiébrame la cabeza dice tanto huesa merced señor gobernador dijo el mayordomo que estoy admirado de ver que un hombre tan sin letras como huesa merced que a lo que creo no tiene ninguna diga tales y tantas cosas llenas de sentencias y de avisos tan fuera de todo aquello que tal ingenio de huesa merced esperaban los que nos enviaron y los que aquí venimos cada día se ven cosas nuevas en el mundo las burlas se vuelven en veras y los burladores se hayan burlados llegó la noche y cenó el gobernador con licencia del señor doctor recio adresar once de ronda salió con el mayordomo secretario y maestres sala y el coronista que tenía cuidado de poner en memoria sus hechos y alguaciles y escribanos tantos que podían formar un mediano escuadrón iba sancho en medio con su vara que no había más que ver y pocas calles andadas de lugar sintieron ruido de cuchilladas acudieron allá y hallaron que eran dos solos hombres los que reñían los cuales viendo venir a la justicia se estuvieron quedos y el uno de ellos dijo aquí de dios y del rey como y que se ha de sufrir que roben empoblado en este pueblo y que salga a saltear en él en la mitad de las calles sosegaos hombres de bien dijo sancho y contadme que es la causa de esta pendencia que soy yo el gobernador el otro contrario dijo señor gobernador yo la diré con toda brevedad vuestra merced sabrá que este gentil hombre acaba de ganar ahora en esta casa de juego que está aquí frontero más de mil reales y sabe dios como y hallándome yo presente juzgué más de una suerte dudosa en su favor contra todo aquello que me dictaba la conciencia alzose con la ganancia y cuando esperaba que me había de dar algún escudo por lo menos de barato como es uso de costumbre darle a los hombres principales como yo que estamos asistentes para bien y para mal pasar y para apoyar sin razones y evitar pendencias él embolsó su dinero y se salió de la casa yo vine despechado tras él y con buenas y corteses palabras le he pedido que diese siquiera ocho reales pues sabe que yo soy hombre honrado y que no tengo oficio ni beneficio porque mis padres no me lo enseñaron ni me le dejaron y el socarrón que no es más ladrón que cao ni más fullero que a Drabilla no quería darme más de cuatro reales porque vean porque vea vuestra merced señor gobernador que poca vergüenza y que poca conciencia pero a fe que si vuestra merced no llegara que yo le hiciera vomitar la ganancia y que había de saber con cuántas entraba a la Roma que decimos a esto preguntó Sancho y el otro respondió que era verdad cuanto su contrario decía y no había querido darle más de cuatro reales porque se les daba muchas veces y los que esperaban barato han de ser comedidos y tomar con rostro alere lo que les dieren sin ponerse en cuentas con los gananciosos si ya no supieran de cierto que son fulleros y que no les ganan es mal ganado y que para la señal que él era hombre de bien y no ladrón como decía ninguna vía mayor que no haberle querido dar nada que sin siempre los fulleros son tributarios de los mirones que los conocen así es dijo el mayordomo vea vuestra merced señor gobernador que es lo que se ha de hacer de estos hombres lo que se ha de hacer esto respondió Sancho vos ganancioso bueno o malo o indiferente dad luego a este vuestro acuchillador cien reales y más a vez de desembolsar treinta para los pobres de la cárcel y vos que no tenéis oficio ni beneficio y andáis tenones en esta insula tomad luego esos cien reales y mañana en todo el día salid de esta insula desterrado por diez años so pena si lo quebrantáis los cumpláis enos la otra vida colgándoos yo de una picota o a lo menos el verdugo por mi mandado y ninguno me replique que le asentaré la mano desembolsó el uno recibió el otro éste se salió de la insula y aquel cerró su casa y el gobernador quedó diciendo ahora yo podré poco o quitaré estas casas de huevo que a mí se me trasluce que son muy prejudiciales ésta a lo menos dijo un escribano no la podrá vuestra merced quitar porque la tiene un gran personaje y más es sin comparación lo que él pierde al año que lo que saca de los maipos contra otro carito de menor cantidad podrá vuestra merced demostrar su poder que son los que más daño hacen y más insolencia encubren que en las cosas de los caballeros principales y de los señores no se atreven los famosos puyeros a usar de sus tretas y puede ser vicio del juego se ha vuelto en ejercicio común mejor en que se jueguen casas principales que no en algún oficial donde cogen a un desdichado de medianoche abajo y se huellan vivos ahora escribano dijo Sancho yo sé que hay muchos que decir en eso y en esto llegó un corchete que traía ácido a un mozo y dijo señor gobernador este mancebo venía hacia nosotros y así como columbró la justicia volvió la espalda y comenzó a correr con un gano señal que se debe de ser algún delincuente yo partí tras él y si yo fuera porque tropezó y cayó no le alcanzara jamás ¿por qué huías hombre? preguntó Sancho a lo que el mozo respondió señor por excusar de responder a las muchas preguntas que las justicias hacen ¿qué oficio tienes? tejedor ¿y qué tejes? hierro de lanza con licencia buena de vuestra merced gracioso y come sois de chocorreros picáis está bien ¿y a dónde iba de esa hora? señor a tomar el aire ¿y a dónde se toma el aire en esta insula? ¿a dónde sopla? bueno respondéis muy a propósito discreto soy mansebo pero hace cuenta que yo soy el aire que os soplo en popa y que os encamino a la cárcel así el de hola llevadle que yo haré que duerma allí sin aire esta noche para Dios dijo el mozo así me haga vuestra merced dormir en la cárcel como hacerme rey pues ¿por qué no tendré yo dormir en la cárcel? respondió Sancho ¿no tengo yo para poder para prenderte y soltarte cada y cuando que quisiere? por más poder que vuestra merced tenga dijo el mozo ¿no será bastante para hacerme dormir en la cárcel? ¿cómo que no? replicó Sancho llevarle luego donde verá por sus ojos el desengaño aunque más el alcalde quiera usar con él de su interés a la liberalidad que yo pondré pena de dos mil dudacos si te dejas salir a un paso de la cárcel todo es cosa de risa respondió el mozo el caso es que no me harán dormir en la cárcel cuantos hoy viven dime demonio dijo Sancho ¿tienes algún ángel que te saque y que te quite los grillos que te pienso mandar echar? ahora señor gobernador respondió el mozo con muy buen don aire estemos a razón y vengamos al punto pros prosuponga vuestra merced que me manda llevar a la cárcel y que en ella me echan grillos y cadenas y que meten en un calabozo y se le ponen al alcaide graves penas si me dejan salir y que él lo cumple como se le manda como todo esto si yo no quiero dormir estarme despierto toda la noche sin pegar pestañas será vuestra merced bastante con todo su poder para hacerme dormir si yo no quiero no por cierto dijo el secretario y el hombre ha salido con su intención de modo dijo Sancho no dejaréis de dormir por otra cosa que por vuestra voluntad y no por contravenir a la mía no señor dijo el mozo ni por pienso pues andad con Dios dijo Sancho idos a dormir a vuestra casa y Dios os dé buen sueño que yo no quiero quitarosle pero aconsejo que de aquí adelante no os burléis con la justicia porque toparéis con alguna que os dé con la burla en los cascos pues el mozo y el gobernador prosiguió con su ronda y de allí a poco vinieron dos corchetes que traían a un hombre asido y dijeron señor gobernador este que parece hombre no lo es sino mujer y no fea que viene vestida en hábito de hombre llegaron a los ojos dos o tres lanternas a cuyas luces descubrieron un rostro de una mujer al parecer de diez y seis o pocos más años recogido los cabellos con una redesilla de oro y seda verde hermosa como mil perlas miraron la de arriba abajo y vieron que venía con unas medias de seda encarnada con las ligas de cafetán blanco y rapacejos de oro al fofar los crejuescos eran verdes de tela de oro y una salteambarca o ropía de lo mismo suelta debajo de la cual traía un cubón de la tela finísima de oro y blanco y los zapatos eran blancos y de hombre no traía escuadra ceñida sino una riquísima daga y en los dedos muchos y muy buenos ceñidos finalmente la moza parecía bien a todos y ninguno lo conocía de cuantos la vieron y los naturales del lugar dijeron que no podían pensar quien fuese y los consabidores de las burlas sabían de hacer a Sancho fueron los que más se admiraron porque aquel suceso y hallazgo no venía ordenado por ellos y así estaban dudosos esperando en que pararía del encaso Sancho quedó pasmado de la armesura de la moza y preguntándole quién era a dónde iba y qué ocasión le había movido para vestirse con aquel hábito ella puesto los ojos en tierra con honestísima vergüenza respondió no puedo señor decir tan en público lo que tanto me importaba fuera secreto una cosa quiero que se entienda que no soy ladrón ni persona fascinorosa sino una doncella desdichada que en la fuerza de unos celos ha hecho romper el decoro que a la honestidad se debe oyendo esto el mayordón dijo a Sancho haga señor gobernador apartar la gente porque esta señora con menos empacho pueda decir lo que quisiere mandólo así el gobernador apartaronse todos si no fueron el mayordomo maestra maestresala y el secretario viéndose pues solo la doncella prosiguió diciendo yo señores soy hija de Pedro Pérez Mazorca arrendador de las lanas de este lugar el cual suele muchas veces ir en casa de mi padre eso no lleva camino dijo el mayordomo señora porque yo soy yo conozco muy bien a Pedro Pérez y sé que no tiene hijo alguno ni varón ni hembra y más que decís que es vuestro padre y luego añadís que suele ir muchas veces en casa de vuestro padre ya yo había dado en ello dijo Sancho ahora señores yo estoy turbada y no sé lo que me digo respondió la doncella pero la verdad es que soy hija de Diego de la Llana que todos vuestras Mercedes deben de conocer aún eso lleva camino respondió el mayordomo que yo conozco a Diego de la Llana y sé que es un hidalgo principal y rico y que tiene un hijo y una hija y que después que enviudó no ha habido nadie en todo este lugar que pueda decir que ha visto el rostro de su hija que la tiene encerrada que no da lugar al sol que la vea y con todo esto la fama dice que es en extremo hermosa así es la verdad respondió la doncella y esa hija soy yo si la fama miente o no en mi hermosura ya os sabréis señores desengañado pues me habéis visto y en esto comenzó a llorar tiernamente viendo lo cual el secretario se llegó al oído del maestro Sala y le dijo muy paso sin duda alguna que a esta pobre doncella le debe de haber sucedido algo de importancia pues en tal traje y a tales horas que siendo tan principal anda fuera de su casa no hay dudar en eso respondió el maestro Sala y más que esa sospecha la confirman sus lágrimas Sancho la consoló con las mejores razones que él supo y le pidió que sin temor alguno les dijese lo que había sucedido que todos procurarían remediarlo con muchas veras y por todas las vías posibles es el caso señores respondió ella que mi padre me ha tenido encerrada diez años que son los mismos que a mi madre come la tierra en casa dicen misa en un rico oratorio y yo en todo este tiempo no he visto que el sol del cielo de día y la luna y las estrellas de noche ni que son calles plazas ni templos ni a un hombre fuera de mi padre y de un hermano mío y de Pedro Pérez el arrendador que por entrar de ordinario en mi casa se me antojó decir que era mi padre por no declarar el mío este encerramiento y este negarme al salir de casa siquiera a la iglesia a muchos días y meses que me trae muy desconsolada quisiera yo ver el mundo o al menos el pueblo donde nací pareciéndome que este deseo no iba contra el buen decoro que las doncellas principales deben guardar a sí mesmas cuando oía decir que corrían toros y jugaban cañas y se representaban comedias preguntaba a mi hermano que es un año menor que yo que me dijese que cosas eran aquellas y otras muchas que yo no he visto él me lo declaraba por los mejores modos que sabía pero todo era encenderme más el deseo de verlo finalmente por abreviar el cuento de mi perdición digo que yo rogué y pedí a mi hermano que nunca tal pidiera ni tal rogara y tornó a renovar el llanto el mayordomo le dijo prosiga vuestra merced señora y acabe de decirnos lo que le ha sucedido que nos tiene a todos sus pensos sus palabras y sus lágrimas pocas me quedan por decir respondió la doncella aunque muchas lágrimas sí que llorar porque los mal colocados deseos no poder traer consigo otros descuentos que los semejantes habiese sentado en el alma del maestro Sala la belleza de la doncella y llegó otra vez su lanterna para verla de nuevo y parecióle que no eran lágrimas las que lloraba sino al jofar o rocío de los prados y aún la subía de punto y la llevaba a perlas orientales y estaba deseando que su desgracia no fuese tanta como daban a entender los indicios de su llanto y de sus suspiros y desesperabase el gobernador de la tardanza que tenía la moza en dilatar su historia y díjole que acabase de tenerlos más suspensos que era tarde y faltaba mucho para andar del pueblo ella entre interrotos sollozos y mal forjados suspiros dijo no es otra mi desgracia ni mi infortuno es otro sino que yo rogué a mi hermana que me vistiese en hábitos de hombre con uno de sus vestidos y que me sacase una noche a ver todo el pueblo cuando nuestro padre dormiese el infortunado de mis ruegos concedió con mi deseo y poniéndome este vestido y el vistiéndose de otro mío que está como nacido porque él no tiene pelo de barro y no parece sino una doncella hermosísima esta noche debe haber una hora poco más o menos nos salimos de la casa y llados por nuestro mozo y desbaratado discurso hemos rodeado todo el pueblo y cuando queríamos volver a casa vimos venir un gran tope de gente mi hermano me dijo hermana esta debe ser la ronda aligera los pies y pongalas en ellas y ven detrás mi corriente porque no nos conozcan que nos será mal contado y diciendo esto volvió a las espaldas y comenzó no digo a correr sino a volar yo a menos de seis pasos caí como el sobresalto y entonces llegó el ministro de la justicia que me trujo ante vuestras mercedes a donde por mala y antojaniza me veo avergonzada ante tanta gente en efecto señora dijo Sancho nos ha sucedido otro desmán alguno ni celos como vos al principio de vuestro cuento dijiste no os sacaron de vuestra casa no me ha sucedido nada ni me sacaron celos sino solo el deseo de ver mundo que no se entendía a más que a ver las calles de este lugar y acabo de confirmar ser verdad lo que la doncella decía llegar los corchetes con su hermano preso a quien alcanzó uno de ellos cuando se huyó de su hermana no traía sino un padellín rico y una mantellina de damasco azul con parzamos de oro fino la cabeza sin toca ni con otra cosa adornada que con sus mismos cabellos que eran sortijas de oro según eran rubios y enrizados apartándose con el gobernador mayordomo y maestra sala y sin que lo oyese su hermana le preguntaron como venía en aquel traje y él con no menos vergüenza y empacho contó lo mismo que su hermana había contado de que recibió gran gusto el enamorado maestra sala pero el gobernador les dijo por cierto señores que esta ha sido una gran rapacería y para contar esta necedad y atrevimiento no eran menester tantas largas ni tantas lágrimas y suspiro que con decir somos fulana y fulana que nos salimos a especiar de casa de nuestros padres con esta invención solo por curiosidad sin otro designo alguno se acabará el cuento y no gemí 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 y orámicos y darle hacia la verdad respondió la doncella pero sepan vuestra merced que la turbación que he tenido ha sido tanta que no he dejado guardar el término que debía no se ha perdido nada respondió Sancho vamos y dejaremos a vuestra merced en casa de su padre quizá no los habrá echado de menos y de aquí en adelante nos demuestren tantos niños y tantos deseosos de ver mundo que la doncella honrada la pierna quedada y en casa de la mujer y la gallina por andar se pierde ahí y la que es donceosa de ver también tiene deseo de ser vista no digo más el mancebo agradeció al gobernador la merced que quería hacerles devolverlos a su casa y así se encaminaron hacia ella que no estaba muy lejos de allí llegaron pues y tirando al hermano una china a una reja al momento bajo una criada que los estaba esperando y les abrió la puerta y ellos se entraron dejando a todos admirados así de su gentileza y hermosura como del deseo que tenían de ver mundo de noche y sin salir del lugar pero todo lo atribuyeron a su poca edad quedó la maestra sala traspasado su corazón y propuso de luego otro día pedírsela por mujer a su padre teniendo por cierto que no se la negaría por ser el criado del duque y aún a Sancho le vinieron deseos y barruntos de casar al mozo con Sanchica su hija y determinó de ponerlo en plática a su tiempo dándose a entender que a una hija de un gobernador ningún marido se le podía negar con esto se acabó la ronda de aquella noche y de allí a dos días el gobierno con que se destrocaron borraron todos sus designios como se verá adelante capítulo 50 donde se declara quien fueron los encantadores y verdugos que azotaron a la dueña y pellizcaron y arañaron a don Quijote con el suceso que tuvo el paje que llevó a la carta a Teresa Sancha mujer de Sancho Panza dice Cide Amete puntualismo escurriñador de los átomos de esta verdadera historia que al tiempo que doña Rodríguez salió de su aposente para ir a la estación de Don Quijote otra dueña que con ella dormía lo sintió y que como todas las dueñas son amigas de saber entender y oler se fue tras ella con tanto silencio que la buena Rodríguez no lo echó de ver y así como la dueña la vio entrar en la estación de Don Quijote porque no fallece en ella la general costumbre que todas las dueñas tienen de ser chismosas al momento lo fue a poner en pico a su señora la duquesa de como dueña Rodríguez quedaba en el aposente de Don Quijote la dueña la duquesa se lo dijo al duque y le pidió licencia para que ella y al tisodora viniesen a ver lo que aquella dueña quería con Don Quijote el duque se la dio y las dos con gran con gran tiento y sosiego paso ante paso llegaron a ponerse junto a la puerta del aposento y tan cerca que oían todo lo que dentro hablaban y cuando oyó la duquesa que Rodríguez había echado en la calle al el a gran juez de sus puentes no lo pudo sufrir ni menos al tisodora así llenas de cólera y deseosas de venganza entraron al de golpe al aposento y acribillaron a Don Quijote y evacularon a la dueña de modo que quedan contando por qué las afrentas por qué las afrentas van derechas contra la hermosura de y presunción de las mujeres despierta en ellas en gran manera la ira y enciende el deseo de vendarse contó la duquesa al duque lo que le había pasado de lo que se holgó mucho y la duquesa prosiguiendo con su intención de burlarse y recibir pasatiempo con Don Quijote despachó al paje que había hecho la figura de Dulcinea en el concierto de su desencanto que tenía bien olvidado Sancho Panza con la ocupación de su gobierno Teresa Panza su mujer con la carta de su marido y con otra suya y con una gran sarta de corales ricos presentados dice pues la historia que el paje era muy discreto y agudo y con deseo de servir a sus señores partió de muy buena gana al lugar de Sancho y antes de entrar en él vio en un arroyo estar lavando cantidad de mujeres a quien preguntó si le sabrían decir si en aquel lugar vivía una mujer llamada Teresa Panza mujer de un cierto Sancho Panza escudero de un caballero llamado Don Quijote de la Mancha a cuya pregunta se levantó en pie una mozuela que estaba lavando y dijo esa Teresa Panza es mi madre y ese tal Sancho mi señor padre y el tal caballero nuestro amo pues venid doncella dijo el paje y mostradme a vuestra madre porque le traigo una carta y un presente de tal vuestro padre eso haré yo de muy buena gana señor mío respondió la moza que mostraba ser de edad de catorce años poco más o menos y dejando la ropa que lavaba otra compañera sin tocarse ni calzarse que estaba en piernas y desgreñada saltó delante de la caballura del paje y dijo venga vuestra merced que a la entrada del pueblo está nuestra casa y mi madre en ella con harta pena por no haber sabido muchos días antes de mi señor padre pues yo se las llevo tan buenas dijo el paje que tiene que dar gracias a Dios por ellas finalmente saltando corriendo y brincando llegó al pueblo la muchacha y antes de entrar en su casa dijo a voces desde la puerta salga madre Teresa salga salga que viene aquí un señor que trae cartas y otras cosas de mi buen padre a cuya pose salió Teresa Panza su madre inhalando un poco de estopa con una salla panda parecía según era de corta que se le había cortado por vergonzoso lugar con un corpezuelo así mismo pardo y una camisa de pecho no era muy vieja aunque mostraba pasar de los 40 pero fuerte pieza nervuna y avellanada la cual viendo a su hija y al paje a caballo le dijo que es esto niña que señor es este es un servidor de mi señora doña Teresa Panza respondió al paje y diciendo y hasta se arrojó del caballo y se fue con mucha humildad a poner a poner de enojos ante la señora Teresa diciendo demuestra de vuestra merced sus manos mi señora doña Teresa bien así como mujer legítima y particular del señor don Sancho Panza gobernador propio de insula barataría ay señor hay señor mío quítese de ahí no haga eso respondió Teresa que yo no soy nada palacía sino una pobre labradora hija de un estripad perrones y una mujer de un escudero andante y no de un gobernador alguno vuestra merced respondió el es mujer dignísima de un gobernador y para prueba desde verdad reciba vuestra merced esta carta y este presente y sacó al instante la de la faltería que era una sarta corales con estrés de oro y se la echó al cuello dijo esta carta es del señor gobernador y otra que traigo y estos corales son de mi señora la duquesa que a vuestra merced me envía quedó pasmada Teresa y me y su hija ni más ni menos y la muchacha dijo que me maten si no anda por aquí nuestro señor amo don Quijote que debe de haber dado al padre el gobernador o contado que tantas veces le había prometido así es la verdad respondió el PG que por respeto el señor don Quijote es ahora el señor Sancho gobernador de la insula barataria con se verán se verán por esta carta le dame nuestra merced señor gente y hombre dijo Teresa porque aunque yo sé hilar no sé leer mi gaja y yo tampoco añadió Sanchica pero espérame aquí yo iré a llamar quien de ahora será la pura mes no no hay no hay para que se llame a nadie que yo no sé hilar pero sé leer y la leeré y así se leyó toda que por quedar ya referida no se pone aquí y luego sacó otra de la duquesa que decía de esta manera amiga Teresa las buenas partes de la bondad y del ingenio de vuestro marido Sancho me movieron y obligaron a pedir a mi marido el duque le diese un gobierno de insula de muchas que tiene tengo noticias que gobierna como un jirifalte de que yo no estoy muy contenta y el de que mi señor por el consiguiente por lo que doy muchas gracias al cielo de no haberme engañado en haberle escogido para tal gobierno porque quiero que sepa la señora Teresa que con dificultad se halle un buen gobernador en el mundo y tal me haga a mi Dios como Sancho gobierno ahí le envío querida mía una sarta de corales con extremos de oro yo la holgaré fuera de orientales quien te de huesos no querría ver muerta tiempo vendrás que nos conozcamos y nos conquistemos y Dios sabe lo que será encondiéndeme la chinca de sus hijas dígale que mi parte que se aparejere que la tengo de cazar altamente cuando menos lo pienso díceme que este lugar hay botellas gordas envíeme hasta dos docenas que las estimaré mucho porque seres humanos escríame largo alzándome de su salud y de su bienestar y su bienestar algunas cosas no tiene que hacer más que boquear y que su boca sería medida Dios me la guarde de ese lugar su amiga quien la quiere la duquesa hay dijo Teresa en oyendo la carta y que buena y que llana y que humilde señora con estas tales señoras me entierran a mí y no las hidalgas que en este pueblo se usan que piensan que por ser hidalgas no deja de tocar el viento y van a la iglesia con tanta fantasía como si fuesen las mismas reinas que no parece sino que tienes a deshonra en mirar una labradora y veis aquí donde está buena señora con ser duquesa me llama amiga y me trata como si fuese su igual que igual la veo yo con el más alto campanario que hay en la mancha y en lo que toca a las pelotas señor mío yo le enviaré a su señoría un celemín que por gordas las puede venir a ver a la mira y a la maravilla y por ahora sanchica atienda que se regale este señor pon un orden en este caballo y saca la caballeriza huevos y corta tocino a dunia y démosle de comer con un príncipe que las buenas nuevas que nos ha traído y la buena cara que él tiene lo merece todo y en tanto saldré yo a dar mis vecinas las nuevas de nuestro contento y al padre cura llama a ese Nicolás el barbero que tan amigos son y han sido de tu padre si haré madre respondió sanchica pero mire que me ha de dar la mitad de esa sarta que no tengo yo por tan boba mi señora la duquesa que se le había de enviar a ella toda todo eso es para ti hija respondió Teresa pero déjenme traer algunos días al cuello que verdaderamente parece que me alegre el corazón también se alegran dijo el paje cuando vean el lío que viene en este portamanteo que es un vestido de paño finísimo que el gobernador solo un día llevó a casa el cual todo le envía para la señora sanchica que me viva el mil años respondió sanchica y él que lo trae ni más ni menos a un dos mil si fuera necesidad salió en eso Teresa fuera de casa con las cartas y con la sarta al cuello iba talliendo en las cartas como si fuera un pandero y encontrándose acaso con la locura y Sansón Carrasco comenzó a bailar y a decir a fe que ahora que no hay pariente pobre dos mil hernitos tenemos no siento tomese conmigo las pintadas y daña que yo las podré pondré como nueva ¿qué es esto Teresa Panza? ¿qué locuras son estas? ¿y qué papeles son esos? no es la otra locura sino que son cartas de duquesas y gobernadores y esto que traigo en el cuello son corales finos las avemarías y los padres nuestros son de oro y de martillo y yo soy gobernadora de dios de dios en ayuso no os entendeos Teresa ni sabemos lo que hoy decís ahí lo podrán ver ellos respondió Teresa y dioles las cartas leyolas el cura de modo que oyó Sansón Carrasco y Sansón y el cura se miraron el uno al otro como admirados de lo que había leído y preguntó el bachiller ¿qué había traído aquellas cartas? respondió Teresa que se viniesen con otra de ella y su casa el mensajero que era un macebo con un pino de oro y que se traía otro presente y valía más de tanto Quijote de la cura los corales del cuello y mirólos y remirólos y certificándose que eran finos tornó y admirarse de nuevo y dijo por el hábito que tengo que no sé que me diga ni que me piense de estas cartas y de estos presentes por una parte veo y toco la fineza de estos corales y por otra leo que una duquesa envía a pedir dos docenas de bellotas aderezame esas medidas dijo entonces Carrasco ahora bien vamos a ver al portador de este pliego que de él nos informaremos de las dificultades que nos ofrecen hicieranlo así y volviese Teresa con ellos hallaron el paje cribando un poco de cebada para su cabalgadura y a Sanchica cortando un torrezno para emprendarle con huevos y dar de comer al paje cuya presencia y buen adorno contentó mucho a los dos y después de haberle saludado cortesmente y a ellos le preguntó Sansón les dijese nuevas así de Don Quijote como de Sancho Panza que puesto que habían leído las cartas de Sancho y de la señora la duquesa todavía estaban confusos y no acababan de atinar que sería aquello del gobierno de Sancho y más de Ínsula siendo todas o las más que hay en el mar mediterrano de su majestad a lo que el paje respondió de que el señor Sancho Panza sea el gobernador no hay que dudar en ello de que sea insulsa o no de que gobierne en eso no me entremeto pero basta de que sea un lugar de más de mil vecinos y cuanto a lo de las bellotas digo que mi señora la duquesa es tan llena y tan humilde que no dice él envía a pedir bellotas a una labradora pero que acontecía enviar a pedir un peine prestado a una vecina suya porque quiero que sepan vuestras mercedes que la señora de Agrón aunque son tan principales no son tan puntuosas y levantadas como las señoras castellanas con más lleneza tratan con la gente estando a la mitad de pláticas saltó Sanchica con una asla de huevos y preguntó al paje dígame señor mi señor padre trae por ventura calzas atacadas después que es gobernador no he mirado en ello respondió el paje pero si debe traer ay Dios mío replicó Sanchica y que será de ver a mi padre con pedorreras no es bueno sino que desde que nací tengo deseo de ver a mi padre con calzas atacadas como con esas cosas le verá vuestra mercedes si debe respondió el paje para Dios terminó y no lleva de camino con papá jigo con solo dos meses que le dure el gobierno bien echaron de ver el cura y el bachiller que el paje hablaba socorronamente pero la fineza de los corales y el mesío de casa que Sancho enviaba lo deshacía todo todo que ella Teresa les había mostrado el vestido y no dejaron de reírse del deseo de Sanchica y más cuando Teresa dijo señor cura eche el catá por ahí si hay alguien que vaya a Madrid o a Toledo para que me come un vertugado redondo y hecho y derecho y sea el uso de los mejores que hubiera en verdad en verdad que tengo de honrar el gobierno de mi María en cuando yo pudiera y aún sí aunque si me enojo me tengo de ir a ese corte y echar un coche como todas que la que tiene María el gobernador muy bien le puede traer un sustentado y como madre dijo Sanchica plúñese a Dios que fuese antes hoy que mañana aunque dijesen los que me viesen ir sentada con mi señora madre en aquel coche mira a tal por cual hija del harto de ajos y como va a sentar y tendirle el coche como si fuera una papesa pero pisen ellos los lodos y andeme yo en mi coche levantar los pies del suelo mal año y mal mes para cuantos murmuradores hay en el mundo y andeme yo caliente y ríase la gente digo bien madre mía y como que dice bien hija respondió Teresa y todas esas aventuras y aún mayores me las tiene profetizadas mi buen Sancho y verás tú hija como no para hasta hacerme condesa que para todo comenzar a ser aventurosas y como como yo he oído decir muchas veces a tu buen padre que así como lo es tuyo lo es de los refranes como te dieron la vaquilla corre con soguilla cuando te dieron un gobierno coge cuando te dieron un condado agárralo y cuando te hicieron tus tus alguna buena vida envázala no si no dormíos y no respondáis a las aventuras y buenas dichas que están llamando a la puerta de vuestra casa y que se me da a mí añadió Sanchica que diga el que quisiera cuando me vea entonada y fantasiosa viose el perro en braga de cero y lo demás oyendo lo cual el cura dijo yo no puedo creer sino que todos los de este lineaje de los panzas nacieron cada uno con un costal de refranes en el cuerpo ninguno de ellos he visto que los derrame a todas horas y en todas las pláticas que tienen así es la verdad dijo el paje que el señor gobernador Sancho a cada paso lo dice y que aunque muchos no vienen a propósito todavía dan gusto y mi señora la duquesa y el duque lo celebran mucho que todavía se firma vuestra merced señor mío dijo el bachiller ser verdad esto del gobierno de Sancho y que hay duquesa en el mundo que le envíe presentes y él escriba porque nosotros aunque tocamos los presentes y hemos leído las cartas no lo creemos y pensamos que esta es una de las cosas de Don Quijote nuestro compatrioto que todas piensan que son hechas por encantamiento y así estoy por decir que quiero tocar y palpar a vuestra merced y por ver si es embajador fantástico o hombre de carne y hueso señores yo no sé más de mí respondió el paje sino que soy embajador verdadero y que el señor Sancho Panza es gobernador efectivo y que mis señores duque y duquesa puedan dar y han dado el tal gobierno que he oído decir que en él se porta lentísimamente el tal Sancho Panza si en esto hay encantamiento o no vuestras mercedes no disputan allá entre ellos que yo no sé otra cosa para el juramento que hago que es por vida de mis padres que los tengo vivos y los amo y los quiero mucho bien podrá ello ser así replicó el bachiller pero dubitado agusinos duda quien dudare respondió el paje la verdad es la que he dicho y esta que de andar siempre sobre la mentira como el aceite sobre el agua y si no o peribus creditet non verbis venga si alguno de vuestras mercedes conmigo y verán con los ojos lo que no creen por los oídos esa ida a mi toca dijo Sanchica chéveme vuestra merced señor a las encas de su rocina que yo iré de muy buena gana a ver a mi señor padre las hijas de los gobernadores no han de ir solas por los caminos sino acompañadas de carrozas y literas y de gran número de sirvientes para Dios respondió Sancho también me vaya yo sobre una pollina como sobre un coche hallado a veis la melindrosa calla muchacha dijo Teresa que no sabes lo que te dices y este señor está en lo cierto que tal el tiempo tal el tiempo cuando Sancho Sancho y cuando gobernador señora y no se si diga algo más dice la señora Teresa de lo que piensa dijo el paje y denme de comer y despachenme luego porque pienso volverme esta tarde a lo que dijo el cura vuestra merced se vendrá a hacer penitencia conmigo que la señora Teresa más tiene voluntad que anarlas para servir a tan buen huésped reúselo el paje pero en efecto lo hubo de conceder por su mejora y el cura le llevó consigo de buena gana por tener lugar de preguntarle despacio por Don Quijote y sus hazañas el bachiller se ofreció de escribir las cartas a Teresa de la respuesta pero ella no quiso que el bachiller se metiese en sus cosas que le tenía por algún burlón y así dio un bollo y dos huevos a un monacillo que sabía escribir el cual le escribió dos cartas una para su marido y otra para la duquesa notadas de su mismo caletre que son las peores que en esta gran historia se ponen como se verá adelante y Gracias por ver el video.